Box, 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 retiramos el coche de la carrera. ¿Retirad el coche? ¿Por qué? ¿Por qué? Deberíais echarle un vistazo, ¿vale? Tienes serios daños en el coche, estás en última posición y vas en dos ruedas. En dos ruedas, Fernando, cuidado. Ese es mi problema, cambiarme los neumáticos, el aleón delantero y comprobar los tropecios. Esta carrera no ha terminado, ¿ok? Fernando, cuidado en boxes, por favor, estás golpeando el muro. Cuidado. Me han golpeado, ¿vale? Me han jodido, me han jodido, pero es la primera vuelta. Esto no ha terminado, ¡vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Fernando, cuidado, cuidado con los chicos. Cuidado, entra despacio. Por favor, por el amor de Dios, Fernando, el coche está destrozado. No veo, no veo, no veo el alerón preparado. ¡Que recambiéis el alerón delantero! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Fernando, estamos teniendo una vuelta respecto a nuestros rivales. Deberíamos abandonar y resguardar esta unidad de potencia. No me obliguéis a parar. No voy a rendirme. Quiero, deseo, necesito un pilotar. Voy a luchar. Subaremos puntos. ¡Intentémoslo! ¡Vamos, vamos! Vale, terminando la carrera es para la tuya, pero si tienes cualquier inestabilidad, por favor, regresa a boxes. ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, chicos! Impresionante Fernando Alonso, que ha terminado en séptima posición después de incorporarse desde la última posición de la carrera. Algunos continúan inflavadorándome y lo seguirán haciendo el resto de su vida. Hablan los que nunca jamás se jugarán la vida siendo auténticos pilotos de carreras. A todos los demás, gracias por ser Fórmula 1. Lo que hay que hacer es lo que nos apasiona, porque en eso marcamos la diferencia. No estudies lo que te digan, estudia lo que tú quieras. Y si en mitad del camino te das cuenta de que eso es lo que no quieres ejercer, déjalo. Ya, es que he perdido. No, has ganado. Al revés. Te has dado cuenta de lo que no quieres hacer. Y seguro que algo de ese conocimiento puedes generar la suficiente sinergia con otro para ser mejor. Entonces, el fracaso es un paso y un elemento fundamental para ser mejores personas, para ser mejores profesionales y por encima de todas las cosas para ser más felices. ¿Sabes cuándo te temen? Cuando no te pueden controlar. ¿Sabes cuándo no te pueden controlar? Cuando tú empiezas a descubrir quién eres. Y ahí, realmente, le quitas el poder a cualquier persona sobre ti. Tirando Paredes, duodécima temporada. Claro, concreto, contundente. Tirando Paredes es una presentación de Mirvic, repuestos originales Chevrolet. Emporio de los filtros, en Cerro Largo 1235. Coctel Group, en aires acondicionados, los mejores. Taller de chapa y pintura con auto de cortesía. Y RR Etiquetas, el mayor fabricante de etiquetas de todo el país. 2509-5758. Más de un esclavo, vive en sus tierras, quiere tu sabiduría. Prologa en el éxito un próximo fracaso. Marcelo, por acá para Canal 12, Gonzalo Ronchi. Quería consultarle cómo va a manejar la lista de jugadores que tiene que reservar para los partidos del mes de junio. Y si tiene previsto algún viaje en particular en estos próximos días para comenzar a tener contacto con los jugadores. No, no tengo previsto ningún viaje por el momento. En cuanto a los jugadores uruguayos, Yo, en estos meses, he tentativamente generado algunas... Tres jugadores por posición, o en algunos casos cuatro, si lo ameritan. Y dentro de ese grupo de 33 o 40 jugadores, siempre en esta primera experiencia elegiré aquellos que menos conozca. Y que de los que hay para terminar de conocer un jugador, es necesario la cercanía de un entrenamiento, de un ciclo de entrenamientos. Utilizaré estos nueve días de junio para familiarizarme con los que menos conozco, menos he visto. Hay jugadores que, aunque uno no los haya dirigido, se disimula el mano a mano, porque son tantas y tan frecuentes las veces en que se exponen, en que se los puede ver jugar, que la profundización del análisis es natural. Hay otros que son menos visibles y seguramente será eso lo que más me determine en la construcción de la próxima convocatoria, luego ya la de septiembre era todo o nada, así que se terminan las evaluaciones. Amigos de Tirando Paredes, un gusto saludarlos, bienvenidos. Bueno, aquí estamos con todo el equipo, hoy no es un día más, es un día especial, es un día particular porque es el inicio formalmente, ante la afición uruguaya de todo el país, del trabajo de Marcelo Bielsa. 20 horas, 30 minutos, Estadio Centenario, esta presentación celeste con Bielsa a la cabeza como conductor deportivo ante la selección de Nicaragua. Un rato antes, sobre las 7 de la tarde, las puertas del Estadio Centenario, pasadas las 18 ya estarán abiertas, el reconocimiento absolutamente merecido a los chicos que no han traído la copa, nos trajeron la copa de mejores del mundo en la categoría sub 20. Hay una placa que pone Maxi, que la charlamos, previo al inicio justamente del programa, en nuestro canal de YouTube, que dice Calentura de Bielsa. Lo vamos a explicar, lo vamos a explicar, porque hay una situación de error que cometió la asociación uruguaya de fútbol, un error más que cometen, y lo voy a explicar porque tiene muy detallada la información nuestro querido compañero Juanito Guerra. Lo cierto y lo concreto que tiene que ver con un jugador que se debió presentar ya sobre el fin de semana, o por lo menos no jugar el día lunes, en función de lo que marca la reglamentación vigente de la fecha FIFA, fue autorizado, pero de manera equívoca, por parte del área deportiva de la selección uruguaya de fútbol, que motivó que incluso que la propia asociación asumiera el error y emitiera un comunicado para que no presentara o no quedara como un antecedente, pensando justamente en próximas situaciones. Y esto generó malestar en Bielsa, hay que decirlo claramente, y esto no trascendió su malestar acá en Uruguay, trascendió concretamente en la República Argentina. Yo digo lo mismo, ayer lo charlábamos con los compañeros de la Voz del Fútbol en Canal 5. El periodista es periodista, tiene que investigar, tiene que averiguar, tiene que tratar de informar y tratar de brindar a la opinión pública la información lo más cercana posible a la realidad, sino cuanto marcar la realidad de lo que está pasando. Y el periodista tiene que ser crítico, o sea, el periodista no tiene que decir que todo está bien cuando las cosas no siempre están bien. Y hay una especie de sentimiento y espíritu crítico que tiene que existir dentro del periodista, y eso es hacer periodismo. Entonces muchas veces cuando por ahí de repente nos tildan, che, de pillo, qué negativo que sos. No, marcamos determinadas situaciones que tienen que ver con la información que por ahí se están haciendo mal y que en este caso se hicieron mal porque la propia Asociación Uruguaya de Fútbol está asumiendo el error a través de un comunicado que sacó sobre esto que estamos hablando, cosa que me parece correcta, que cuando hay un error se asuma directamente como el mismo se ha cometido para tratar que no vuelva a acontecer en el futuro. Lo cierto y lo concreto es que tenemos a Bielsa, tenemos fútbol internacional, tenemos la primer presentación de la selección uruguaya con la conducción del técnico internacional, digámoslo así, argentino internacional, Marcelo Bielsa. Hay un equipo que de alguna manera se paró en cancha en las últimas horas y yo después le voy a preguntar la opinión a mis queridos compañeros, qué opinan de este equipo. Está claro que tenemos un rival que no existe, este es un hecho objetivo. Entonces, a ver, si Marcelo para, Bielsa para a Dani de León en el arco, pone sagueros centrales a Joaquín Jimer, a Juanito Guerra, pone de volante, volante central a Maxi Novaro y me pone a mí de 9, y yo no sé si vamos a ganar, pero seguramente vamos a ser una digna representación porque además tendríamos puesta la camiseta de Uruguay ante 30.000 personas. Ahora, qué quiero decir con esto, que tenemos un rival que te permite, entre otras cosas, por ejemplo, poner esta oncena en principio titular, sería el equipo, por lo menos fue el que paró Bielsa ayer, de cara justamente a un partido que vamos a enfrentar, a un rival que no existe, porque Nicaragua no existe, como no existe Cuba a quien vamos a enfrentar la próxima semana. Franco Israel en el arco, línea final, Guillermo Varela, Varela siempre tiene la capacidad de aparecer en todas las fotos. Sebastián Cáceres, Matías Viña y Lucas Olaza. Matías Viña como zaguero central, y Lucas Olaza lateral por la izquierda. Por delante de ellos, Emiliano Martínez, el chico exinacional, que después pasó a Red Bull y Bragantino, y que después se fue al fútbol de Dinamarca, conjuntamente con Rodrigo Salazar, hoy en el fútbol alemán, el hijo de José Luis Salazar. Por delante de ellos tres, Pelistri por derecha, Araujo Maxi por izquierda, Brian Rodríguez por detrás del nueve, como una especie por momento de segunda punta, y arriba Matías Arezzo. Esa sería, lo decimos en condicional, en principio la oncena de Uruguay, esta noche, ocho y media en el Estadio Centenario. Uno lo ve y dice, es un equipo de vocación netamente ofensiva. Es más, si lo tuvieron que llevar a un sistema, estamos hablando de 4-2-3-1, digamos que no es un sistema que habitualmente Bielsa utilizaba, Bielsa utiliza históricamente el 4-3-3, o el 3-3-1-3. Pero está claro que los jugadores, cuando comienzan el partido, empiezan a moverse, no son de futbolito en el campo de juego, digo que no son de futbolito, y perfectamente el sistema puede cambiar de un momento a otro. Lo cierto y lo concreto es que si yo tuviera que analizar en función de la vocación ofensiva, este equipo diría 1-10, porque los 10 tienen vocación ofensiva, y lo vamos a charlar con los compañeros. Pero bueno, hoy se renueva la ilusión con la selección mayor, hoy se renueva el brío con la selección mayor, empezamos a dejar, no digo en el olvido, porque no hay que olvidar para no cometer los mismos errores, pero ya de lado lo que pasó con el Tornado Alonso, el fracaso de Qatar 2022, muchos nos han ayudado estos chicos que merecidamente van a ser homenajeados en la mañana de hoy, muchos nos están ayudando a tratar de dejar ese sentimiento de amargura, de resignación que nos dejó justamente el último mundial de fútbol organizado por la propia Federación Internacional de Fútbol Asociados, y hoy a nivel de mayores arranca una nueva ilusión con Marcelo Bielsa al frente de nuestra selección. ¿Qué dice Dani? ¿Cómo le va? Bienvenido, un gusto saludarlo. ¿Cómo andas, Pillo? Buen día, un saludo para todas y para todos. Qué buen saquito que tiene puesto, me encanta ese gusto que tiene por la ropa. Gracias, es de la ropa que tenemos acá, ¿eh? La ropa que tenemos acá. ¿Querés que diga algo? Tenemos que seguir de a poquito a comunidad. Yo reconozco que hay mucho tema que no sale al aire, que uno se tiene que encargar, pero de a poquito tenemos que ir mejorando acá internamente. Vamos a tener que de a poquito poner acá, vamos a poner un fierrito para colgar, vamos a poner perchas y vamos a empezar a traer alguna cosita, porque hay que ir por las dudas, antes de terminar eventualidad. Como nosotros tenemos atrás el Estadio Centenario, y el fondo de nosotros es una pared azul, hay un croma que hace el extraordinario Joaquín Híber. Y ahí ves, mirá, fíjate mi gorrito, por un momento desaparece, por un momento se mimetiza con lo que sería la América. La tribuna. La tribuna América del Estadio Centenario, la vieja América. Exacto. La vieja América. Y bueno, vos tenés un color bastante similar en la revera, hicimos el cambio rápidamente. El tema es que tengo mucho color azul y celeste. Vos sabés que me pasa lo mismo en casa. Claro, el azul, el celeste, no lo podemos utilizar porque si no quedamos transparentes. Un día vamos a hacerlo a propósito, vamos a ir todos de azul y vamos a ser los hombres invisibles, destirando para ahí, y solo va a quedar la cabecita. Claro, y las manitos. Y las manitos, exactamente. Pero bueno, no es el caso. Así que nada, lo felicito porque tiene buen gusto por la ropa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hoy comienza una nueva era. Sí, señor. Ojalá que sea con un final feliz. La era de Marcelo Bienza como jugador. Perdón, el final feliz sería, clasificar a la Copa del Mundo, salir primeros en el 2026 y ganar después de no sé cuántos años, ser los mejores a nivel de mayores en el mundo, cosa que va a ser evidentemente muy difícil por un montón de circunstancias. Final feliz significa, che, ganamos la Copa América. Final feliz significa, Mirabielza levantó el oro en un Juego Olímpico. También. Lo escucho, no sé. No sé a qué parte se refiere. Son varios temas y varios torneos que va a jugar Uruguay y varios eventos. Y me parece que hay que ir por partes, ¿no? Obviamente, no va a ser un logro llegar a un Mundial. Clasifican seis y medio, seleccioné. No digo que es una papa, porque nunca fue fácil una eliminatoria para Uruguay, pero eso es una... Es la eliminatoria más fácil de la historia de la que se está disputando en cantidad de los posibles clasificados. Exactamente. Eso es una obligación para Uruguay estar en un Mundial. Ahora, sí voy por la Copa América, sí voy por el Preolímpico, por clasificar a los Juegos Olímpicos, precisamente. Esos son logros muy importantes para Mirabielza. Después lo otro. Tabárez dejó la vara muy alta en cuanto a Mundiales. Porque fuimos en un Mundial quinto, en otro Mundial cuarto. Entonces, ahí está. A ver si se puede mejorar eso que hizo Tabárez. Qué material tenía. Después de circunstancias del juego, te llevó a no llegar a la final. Bueno, por cosas del fútbol. Pero Tabárez, en ese sentido, en los Mundiales dejó la vara muy alta. Bueno, yo confío en Bielsa, como trabaja Bielsa, en los gustos de Bielsa, en los juegos de Bielsa, para mejorar eso que hizo Tabárez. Que seguramente le puede dar, ojalá que le dé títulos también, no solo como hizo Tabárez, que más allá de dejar un legado durante 15 años, consiguió solo una Copa América. Sobre el equipo que pararía Bielsa en la jornada de hoy, la verdad, me sorprende Viña jugando de zaguero, no porque no juegue de zaguero, sino que esté en esa posición que no lo hace habitualmente. Después el equipo me equipo. El equipo me gusta, perdón. Si no mal recuerdo, Viña arranca como zaguero central, y después va en el desarrollo de su carrera, siéndose como lateral y por momentos carrilero. Claro, pero ahora en Inglaterra está jugando como extremo, ¿no? Está jugando un poco más adelantado. Sí, sí, más arriba. De hecho, convirtió goles. Convirtió goles, exactamente. Después lo que veo en este probable equipo de Bielsa es que hay mucha velocidad al medio para adelante. Sí, tremendo. Que hay mucha velocidad y que hay mucho jugador con buen pie. Exacto. Eso es lo que me gusta. A ver, no vamos a decir que los rusos Pérez, los cachares Valorrio, no fueron muy importantes en nuestro juego. A mí, ¿sabés lo único que no me convence de hoy? Está bárbaro que esté Bielsa. Quiero decir algo para que quede claro. Los almadistas, y yo me considero almadista, queremos que a Bielsa le vaya bien. Para muchos almadistas, y yo me incluyo, nos compró ya el personaje de Bielsa. Tenemos que ver cómo le aplicamos a la cancha. Lo único que me da cosas esta noche es el rival que tenemos. Claro. Pero hasta por respeto al propio Bielsa. Porque entiendo que los entrenamientos tienen que ser lo más importante, estos ocho o nueve días. Nosotros escuchábamos el arranque. Cuando a Bielsa se le preguntó, le preguntó Gonchi... Gonzalo Ronchi. Gonzalo Ronchi. Le mando un abrazo muy grande. que era para Canal 12. Le preguntó una cosa muy atinada. Esta primer lista del día de la conferencia. Y él habló en dos minutos y pico de cómo iban las características de la lista que ya tenemos acá, que ya en un instante vamos a repasar con Juanito. Pero yo lo que digo es, me encanta este equipo en cuanto a buen pie. Yo dije, por eso dije, uno, diez, porque son todos con vocación ofensiva. El tema es que jugamos contra nadie. Entonces no puede ni el propio Bielsa medir un poco. Che, fulanito. Mirá, qué bien que hubo, que anduvo, lo voy a citar de vuelta. Perfecto. Cítalo porque anduvo bien. Ahora, ¿contra quién? Contra nadie. Sacarlo a Nicaragüense. Nos ponemos nosotros exactamente lo mismo. No cambia absolutamente nada. Contra Cuba la semana que viene no va a cambiar absolutamente nada. Entonces es lo único que yo veo en el debe. Que este análisis de Bielsa es más de los entrenamientos que en los partidos porque los rivales no están en la mínima talla para decir sacamos conclusiones. Bueno, lo bueno de esto, Pillo, es que Bielsa le saque el mayor jugo posible en los entrenamientos. Porque evidentemente Nicaragua ni Cuba son potencias futbolísticas para que Uruguay se mida. Pero en el día a día que tenga Bielsa y sus colaboradores con los jugadores le tiene que sacar el mejor jugo. Y atención, porque acá hay muchos jugadores, Pillo. Después en septiembre cuando venga el eliminatorio vamos a ver cuántos hay titulares de estos once. ¿Quiénes aparecen? Entonces acá estos jugadores que hoy van a jugar contra Nicaragua se van a querer ganar lugar a partir de septiembre como lo decía Bielsa recién en la conferencia de prensa que estábamos escuchando que esto era conocer a aquellos jugadores que no tenía o que no había seguido tanto y que quienes podían tener en cuenta para septiembre cuando comience la eliminatoria. Entonces en ese sentido creo que es un salto de calidad para esos jugadores que muchos no tenían en cuenta. El caso de Maximiliano Araujo por ejemplo. El caso de Olaza por ejemplo. Después hay otros nombres que muchos decían sí puede estar. El caso de Lemos, Emiliano Martínez que podrían ser sorpresas a priori que se van a querer ganar el lugar. Entonces tanto Bielsa como los jugadores tienen que sacar lo mejor de sí para poder estar próximamente en una convocatoria. Y atención, no olvidarse que no solo está la eliminatoria sino que para muchos está el preolímpico. Exactamente. Y vos tenés un preolímpico. También está el Panamericano. Sí. Hay que ver con quién va si vamos con Bielsa en la conducción técnica si de repente podemos aprovechar el tema Brolli que es otro tema. Brolli terminó el vínculo contractual. Hoy no está ligado a la Asociación Uruguaya del Fútbol desde el punto de vista formal. Y yo tengo entendido que ya le aparecieron un par por lo menos de intenciones para que vaya a dirigir. Y el tema es esto que también dejo planteado sobre la mesa para charlar con los compañeros. ¿Qué hace Brolli? ¿Espera? ¿Renueva con la asociación? La asociación tiene toda la intención de renovar con él. En esa renovación seguramente el punto de vista económico tiene que ver en una mejora sustancial por ser campeón del mundo. En esa renovación hay que ver también y que Brolli qué tiene para hacer en el área de las juveniles de la selección. Si es que termina siendo un poco la cabeza de todas las juveniles o no de la selección o capaz que la asociación le pide renovar el vínculo actualmente que tenía de trabajo que es concretamente la sub-20. Brolli hoy con la edad que tiene con el arranque de su carrera digamos explosivo campeón de la Copa Libertadora de América sub-20 de Peñarol vicecampeón sudamericano con la sub-20 de Uruguay campeón del mundo con la sub-20 de Uruguay no aprovecha este envión para hacer un buen contrato de repente en algún equipo? Si el fin de semana determina otro tema que vamos a tocar en la mañana tirando que Peñarol se quede sin entrenador y es un hombre naturalmente carbonero porque además uno de los títulos importantes los tiene con Peñarol y le ofrecen a Brolli la posibilidad de dirigir Brolli que dice no y se va a quedar tres años al costado bajo el ala en teoría o al costado de Marcelo Bielsa para hacer un proceso cuando termine el 2026 la Copa del Mundo y que de repente en ese proceso Brolli lo pudiera continuar es todo un tema el de Brolli es todo un tema el de Brolli que lo vamos a charlar también en la mañana de Tirando Paredes volviendo a la selección la oncena que te dimos la vamos a reiterar es en principio el equipo que jugaría esta noche por lo menos es el equipo que paró en la jornada pasada en el complejo celeste el entrenador Marcelo Bielsa Franco Israel en el arco Guillermo Varela yo dije siempre aparece la foto Varela en los momentos más importantes en la selección siempre está y algo tiene que tener Dani Juanito porque lo piden todos los técnicos o lo ponen todos los técnicos no juega eliminatoria va a los mundiales pasó a los últimos dos mundiales primer trabajo de Bielsa aparece justamente Guillermo Varela Sebastián Cáceres el chico ex Liverpool que está jugando en el fútbol mexicano Matías Viña el fútbol de Inglaterra Lucas Olaza muchas veces pedíamos la oportunidad de Lucas Olaza en la selección nacional bueno tendrá la chance hoy en principio de ser titular después Emiliano Martínez este muy buen jugador que rápidamente se fue de nacional Rodrigo Salazar que tiene más formación internacional que en nuestro país Pelistri que el tornado lo vio le dio resultado algo tiene que tener Pelistri que sigue sin jugar prácticamente en el Manchester no tiene minutos y vuelve a ser citado ahora por el propio Bielsa Maxi Araujo que fue uno de los primeros clamores populares que se habían surgido cuando el propio Sergio Marcarián decía pierna izquierda la está rompiendo nadie se da cuenta muchachos miren a Maxi Araujo lo había dicho hace un montón de meses bueno aparece Maxi Araujo Brian Rodríguez que vuelve a tener una oportunidad de la selección cuando había un cortocircuito con el grupo del tornado teniendo razón el tornado de lo que había pasado y Matías Arezzo que vuelve nuevamente a la convocatoria de la selección nacional que dice Juanito como le va bienvenido que haces Pillo como te va buen día para todos el saludo para la gente que nos sigue bueno que pasó se calentó Bielsa es que a ver vos tenés la información se calentó y yo quiero que vos le expliques tranquilamente a la gente porque una placa dice determinadas cosas e incluso te digo más Maxi acá te contamos todo acá esponjamos todo no estaba tan de acuerdo con poner se calentó Bielsa porque es verdad en los medios la información que surge acá de este lado del río no se hablaba de una calentura o por lo menos un malestar de Bielsa si acá hay un reconocimiento de la Asociación Uruguaya de Fútbol con un comunicado que me tiene la pata en el tema Mele y el pobre Mele no tiene nada que ver lo va a explicar este Juanito bien la situación la información de que esto generó malestar viene desde Argentina por una fuente muy informativa directa del entorno del técnico de la selección que Juanito tiene que el programa tiene y que por eso la estamos compartiendo con ustedes somos todo oídos querido Juanito y también todo ojos porque estamos saliendo por nuestro canal de YouTube por Facebook por Twitch seguinos en TikTok estamos en Instagram estamos en Twitter hacemos tirando parece nuestra decimotercera temporada gracias por estar en sintonía a todos los amigos que nos escuchan de cada uno de los barrios de Montevideo la capital de la República Oriental del Uruguay a cada uno de los amigos que nos siguen tempranito que frío que hizo hoy al igual que el lunes mucha escarcha los limpia para brisa nos daban abasto cero grado hoy tempranito cuando por lo menos salida de Ciudad de la Costa en Medano de Solimar el saludo a todos los amigos que están decía en el interior del país tierra adentro algunos calentitos con la estufa otros ya trabajando tengo un mensaje de amigos que están laburando en los tambos laburando también con mucho frío le mandamos un abrazo muy especial y somos compañía de ellos cosa que mucho nos place y para todos los uruguayos que están en el exterior que estarán muy pendientes como uruguayos y con ese sentimiento a flor de piel como digo siempre que tiene el uruguayo que vive en el exterior muy pendientes de lo que será el partido esta noche con la selección uruguaya y el primer partido de Marcelo Bielsa como el entrenador del querido Uruguay lo escuchamos con mucho gusto querido Juanito bueno hablamos de la situación de Santiago Mele jugó Santiago Mele el día lunes partido entre Unión de Santa Fe y el equipo de New West curiosamente este partido se jugó en el estadio Marcelo Bielsa justamente el Rosario exactamente justamente vinculado a lo que tiene que ver con el estadio Marcelo Bielsa y el reconocimiento que tiene Bielsa a New West pero bueno lo concreto es que jugaron el día lunes a la hora de 14 empataron 1 a 1 Unión de Santa Fe contra New West y estuvo presente el señor el futbolista el arquero Santiago Mele Santiago Mele que en principio no podía atajar el día lunes sino que debió atajar el fin de semana porque el lunes comenzó la ventana de la FIFA comenzó la ventana oficial de los amistosos por lo cual Santiago Mele no debió atajar el día lunes el lunes debería estar acá el lunes debería estar acá o por lo menos debería estar en viaje porque los futbolistas del exterior terminaron llegando e incluso algunos se sumaron al día ayer pero lunes Mele ya debió ser liberado de una no tenía que atajar pero la culpa no es de Mele sino que Santiago Mele recibió autorización por parte de la gerencia deportiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol para poder atajar el día lunes y a partir de eso hay un comunicado que saca la asociación que lo vamos a estar repasando diciendo que en breves palabras hay un error se asume ese error y de acá al más esto se va a tomar como antecedente y no va a ocurrir así que bueno hay un error ¿por qué surge la calentura de Marcelo Bielsa? porque ya hay un antecedente justamente de ciertos futbolistas que fueron entregados tardes a la selección argentina en su momento cuando Bielsa dirigía Argentina estamos hablando de cuando Bielsa dirigía en su momento la selección argentina como decíamos Hernán Crespo Matías Almeida Juan Sebastián Berón fueron entregados por fuera del tiempo establecido lo mismo que pasó con Santiago Meles por fuera de la ventana una vez ya comenzó la ventana FIFA los futbolistas llegaron tarde entonces por eso se genera calentura en Bielsa porque ya le ocurrió en Argentina y se enojó en su momento y porque Marcelo Bielsa esperaba a Santiago Meles el día lunes y se terminó incorporando en el día ayer por eso es que surge la información claro y explica esto porque se esperaba a Meles el lunes y llegó el martes y alguno dice che pero si Meles llegó el martes y el martes o sea ayer también llegaron una serie de futbolistas no, esa serie de futbolistas llegaron pero Meles lo que no podía y reiteramos no es responsabilidad del jugador que pidió autorización el equipo pidió autorización y la Asociación Uruguaya de Fútbol la autorizó en función de este artículo y esta reglamentación vigente que muy bien decía Juanito y que ya pone en consideración el querido Joaquín Jiménez en la pantalla de acuerdo a las disposiciones de FIFA todos los jugadores que son convocados por sus selecciones deben ser liberados por sus clubes el lunes en que comienza la ventana internacional cuando comienza la ventana internacional ¿qué significa? en la semana de los partidos el día lunes jugás el martes jugás el miércoles jugás el jueves el lunes ya tiene que estar liberado con lo cual Mele no tenía que haber jugado el partido acá hay una perdón para que quede bien claro se pidió una autorización de parte del equipo de Mele que es Unión de Santa Fe y la asociación lo dio la asociación se dio cuenta después que o omitió este a disposición o hizo una mala lectura de la disposición y terminó dando una autorización que si no sale ahora a decir nos equivocamos cosa que está bien y emitimos un comunicado que Juanito en un ratito lo va a leer queda como un precedente o mejor dicho como un antecedente entonces cada vez que hace una situación similar cualquier equipo de jugadores uruguayos convocado va a pedir en función de que el jugador Santiago Mele fue autorizado tal fecha tal día y la que va a hacer la asociación entonces se saca un comunicado se dice cometimos un error para que esto no quede como un antecedente y nadie puede agarrarse de esto para pedir a cualquier jugador a lo largo justamente de la temporada hay que hacer una aclaración antes de que siga Juanito en Argentina el domingo no hubo fútbol a nivel local por la final por la final de la Copa Mundial Sub-20 entonces ya estaba estipulada la fecha que se jugaba jueves, viernes, sábado lunes y martes ayer hubo partidos también por tal motivo si Unión en principio iba a jugar el domingo se le postergó el partido para ese día lunes por eso queda también cae el día lunes el partido de Unión de Santa Fe pero en este caso que tenía a Mele como entrenador como bolero exactamente y después suponete no hubo partido el domingo en Argentina por lo que decía producto de la final de la Copa del Mundo hubo partido el lunes y hubo partido ayer ayer bien si ayer hubiera habido algún jugador uruguayo no estaba en condiciones de jugar en función de la disposición de gente exactamente por más que se hubiera acordado que recién llegaran hoy ya ayer no podía jugar claro es un buen dato me parece para que la gente tome en cuenta y esto explica pero por qué si ayer martes llegó Mele con otra camada otro grupo de jugadores el lío es con Mele y no con el resto esto queda claramente establecido la diferencia grande es que Mele atajó el lunes Mele jugó el lunes los otros futbolistas no los otros futbolistas jugaron el fin de semana vamos a poner un ejemplo ayer jugó Huracán si hubiese estado en la convocatoria Matías Cócaro ayer no podía jugar exactamente en función de este reglamento de este artículo que estábamos poniendo en consideración a través del del gran laburo de Joaco Gimer y esta es la información y la información que viene de Argentina con esto mismo que estaba explicando como argumento Juanito es que hubo cierto malestar de Bielsa en que en que el chico cuando pregunta dice pero ¿cómo lo autorizaron? ¿cómo mi asociación? dice Bielsa ¿lo autorizó? si la norma es muy clara que a partir de la ventana de la semana que jugás el jugador tiene que estar desde el lunes a disposición justamente de la selección nacional exacto bueno vamos a repasar lo que dice el comunicado de la asociación sobre el caso de Santiago Mele dice lo siguiente por medio de este comunicado expresamos haber interpretado equivocadamente un artículo por ese motivo autorizamos a que el futbolista Santiago Mele participara de su partido oficial del día 12 corriente con su club Unión de Santa Fe el partido que jugó lo decimos Unión contra New Wales el día lunes 12 esto constituye un antecedente y queremos informar que en el futuro no recibiremos solicitudes fundadas en esta autorización equivocada que concedimos o sea asume el error la asociación uruguaya de fútbol y también decimos que no nos pareció conveniente corregir la situación denegando un permiso que ya habíamos concedido así que ese es el comunicado la asociación que bueno hace al habla de su error es parte del error que cometió la asociación uruguaya de fútbol dando el permiso concediendo el permiso de que Santiago Mele juegue el lunes cuando en realidad Marcelo Bielsa el cuerpo técnico espero que el lunes el futbolista no juegue y que se sume lo antes posible a la selección uruguaya después como decíamos hay antecedentes o sea esto ya le pasó a Bielsa una vez en Argentina y Bielsa la verdad se enojó por eso es que desde el lado de Argentina la información que llegó es que Bielsa se enojó por eso la placa también es se calentó Bielsa porque esta situación a Bielsa no le gusta nada repito en su momento la Lazio tenía a Hernán Crespo a Matías Almeida y a Juan Sebastián la Brujita Verón demoró ciertos tiempos legales en cuanto a la entrega de los futbolistas y eso generó la calentura de Marcelo Bielsa en su momento por eso este tipo de actitudes a Bielsa no le gusta y hay que ver cómo impacta esto en el futbolista que desde mi perspectiva no tiene la culpa Mele porque lo que hizo él fue cumplir el permiso que le conseguió la Asociación Uruguaya de Fútbol pero hay que ver cómo impacta Futur y si Mele va a seguir siendo convocado o no bueno las condiciones en el arco las tiene hoy no va a ser titular pero fue de los últimos futbolistas en sumarse y el lunes jugó que repito es la gran diferencia que tiene Mele con los demás el lunes Mele jugó cuando los jugadores el fin de semana ya habían jugado su fecha y se liberaron antes dejar cortito esto hay todo un tema acá en el comunicado primero está bien que la AUF asuma su error así no queda el antecedente pero el argumento que dice es expresamos haber interpretado equivocadamente un artículo y quiénes son los que interpretan los artículos en la AUF porque quiero decir algo cuando no se dio la lista de reserva la explicación que dio Giordano que lo hizo en punto penal ante la pregunta de tus compañeros fue nosotros aplicamos la reglamentación vigente y en la reglamentación vigente en ningún lado decía que no se tenía por qué no publicar la lista de reservados que de hecho la publicó toda la vida Tavares y la publicó el corto lapso del tornado Alunso entonces yo lo que digo es muchachos ojo quién interpreta los artículos porque hay artículos que son claros que no se tienen que interpretar se tienen que aplicar este artículo que les mostramos recién ahí está el comunicado mirá ese es el comunicado que le dio Juanito recién para que ustedes lo puedan también visualizar a través de la lectura en la pantalla nuestra pero la realidad es esa entonces está todo bien Guambi es quien interpreta los artículos porque no todos son idóneos a ver yo puedo ser idóneo en una estructura deportiva para decir che este jugador tiene las características que no está faltando pero quizás no soy idóneo para interpretar una norma reglamentaria porque es más un tema jurídico reglamentario que deportivo ¿me explico? entonces me parece que a ver yo también entiendo que acá se están dando como los ajustes de los primeros días de trabajo de Bielsa la selección con Giordano una serie de cosas más pero se debió la lista de reserva publicar o sea se pudo perfectamente haber publicado cosa que no pasó y cuando se dijo porque una cosa es que se digan mira no tenemos intención de publicar la lista de reserva perfecto es una decisión la podés compartir pero cuando se dice nosotros aplicamos dijo Giordano Bielsa preguntó ¿qué dice la normativa? dice que la tenemos que entregar a la asociación o a la federación en este caso la UF y que la UF la comunica a los clubes bueno perfecto hagamos lo que dice el reglamento el reglamento no te está prohibiendo que no la puedas publicar entonces tiene que tener mucho cuidado la asociación guayana de fútbol es quiénes son los que interpretan la norma que no necesariamente tienen que ser los que saben de fútbol ¿me explico? esa precisión quería hacer me parece bien que la UF reconozca su error y que también reconozca dejarle jugador porque si vos le das la palabra Unión de Santa Fe le decís no quedé tranquilo el lunes juega después no le podés decir nos equivocamos interpretamos mal el lunes se va y aparte dejas expuesto al jugador exactamente entonces me parece bien el error de la UF asuma su error y también tomar la determinación que tomó dejarlo a Santiago Meles jugar el lunes como jugó con Unión de Santa Fe y bueno llegar un día después de lo que tenía previsto el futbolista y bueno ya están todos ahora no nos falta nadie están todos los convocados de Marcelo Bielsa y ojalá que que bueno que empiece a andar esta máquina esta máquina de acertivo de andar porque la verdad es una apuesta muy grande que hace la Asociación Uruguaya de Fútbol yo creo que es una apuesta muy importante desde lo futbolístico más allá de lo económico y es un técnico que ojalá que nos dé grandes cosas de hecho bueno ya trajo un campeonato bajo el brazo llegó Bielsa y Uruguaya campeón del mundo que la cuenten como quieran diría ese cuenta para Bielsa la REA depende como la quieras contar depende como la quieras contar llegó Bielsa somos campeón del mundo es verdad al lugar también te puedo decir Broly le dejó la bala la bala la bala la bala la bala Broly campeón del mundo su 20 suponete ojalá que no pase che quien fue al Panamericano Bielsa ahí fracasamos che fuimos al Pro Olímpico no clasificamos al Juego Olímpico che Copa América quedamos eliminados en cuarto de final che mirás para el costado y Broly campeón del mundo ojalá que no pase ojalá que Bielsa gane todo para que quede claro pero digo depende el hecho objetivo es somos campeón del mundo y el enfoque de Dani es Bielsa llegue y somos campeón del mundo al lugar yo te digo el campeón del mundo es Broly no Bielsa le deja la bala alta también al lugar son los distintos enfoques esto es parte del periodismo y parte justamente del debate no y de hecho hubo una charla de Bielsa con Broly antes del campeonato del mundo que lo dijo Broly duró 3 minutos o sea acá el nivel y el campeonato la jerarquía de ese campeonato el dueño de ese campeonato es Broly la responsabilidad del campeonato es Broly y los futbolistas ni que hablar del cuerpo técnico de los futbolistas pero es cierto que bueno llegó Bielsa estaría bueno escucharlo a Bielsa que opina sobre ese mundial de Uruguay porque la verdad que tiene una opinión bastante interesante incluso él habló cuando llegó a Uruguay su primera conferencia a lo del sudamericano que había realizado Uruguay y bueno estaría bueno escucharlo que opina sobre la Copa de la Junta a él usted no sé si recuerda en la conferencia que nosotros repasábamos un ratito en el inicio de nuestro programa le preguntaron sobre su trabajo en el resto de las juveniles y él dijo lo vienen haciendo tan bien que yo difícilmente retoque algo después de eso viene Broly y Pima campeón del mundo éramos vicecampeones sudamericanos Broly campeón del mundo o sea ya no puede retocar y me dio la sensación que por lo que explicó salvo que yo hubiera entendido algo que no fue lo que dijo y creo que sí haberlo entendido bien él va a ser en esencia lo que sería primera división o sea selección mayor selección mayor más allá de la coordinación obviamente que se puede tener a nivel de juveniles pero no dijo como otros técnicos pueden decir desde los más chiquitos me hago cargo y vamos a jugar todos de la misma manera para que cuando el jugador llegue al primero ya sepa como yo quiero al futbolista de determinadas condiciones de determinadas características en determinado lugar del campo de juego no dijo eso en la conferencia no no así que bueno y bueno y por ahora la verdad sinceramente lo que ha dicho está bien porque si hay algo que está fuerte hoy a nivel de selecciones es la juvenil sub-20 por el campeonato que hemos obtenido Copa del Mundo justamente en Argentina exactamente es decir en cuanto a la lista de futbolistas que hoy se suman los futbolistas sub-20 que van a ser los últimos hoy por la mañana ya se suman los campeones del mundo hablamos de Randall Rodríguez hablamos de Sebastián Bocelli de Facundo González la situación también de Fabricio Díaz Anderson Duarte Lucián Rodríguez y también Mateo Ponte este último va a ir a entrenar al complejo celeste pero se lo va a evaluar se lo va a evaluar por el cuerpo médico de la selección uruguaya un 4 de junio se dio la lesión de Mateo Ponte en el partido entre Uruguay y Estados Unidos es decir pasaron 10 días de ese desgarro que tuvo Mateo Ponte fue un desgarro entonces es complicado que Ponte por un tema de tiempos es un tema de tiempos que si hace 10 días tuvo ese desgarro va a ser difícil de que pueda tener minutos en esta convocatoria pero repito el perdón va a ir a entrenar se lo va a evaluar y en función de cómo se lo vea Mateo Ponte se lo descarta o se lo deja en la convocatoria por un tema de tiempos es muy difícil repasemos la lista que tiene de convocados la selección uruguaya y qué jugadores se están entrenando en este momento en el complejo Uruguay Celeste en el arco Sergio Rochet Franco Israel lo decíamos profilado como titular en el día de hoy y de los últimos en incorporarse el arquero mencionado Santiago Mele los defensores los zagueros Bruno Méndez Mauricio Lemos la situación que mencionamos de Sebastián Boseli Facundo González y Sebastián Cáceres y Santiago Mugriño que también fue uno de los últimos convocados que tuvo esta lista esos son los centrales repito faltan sumarse en el día de hoy Boseli y Facundo González después va a estar jugando en los laterales Guillermo Varela también perfilado como titular el pumita José Luis Rodríguez va a estar Mateo Ponte en el día de hoy por izquierda Joaquín Piquerez Matías Viña y Lucas Olaza Matías Viña lo decía Dani y lo decía Pillo también tomado como defensor central en el día de hoy es uno de los cambios en posiciones que puede realizar Vielsa si pone a Matías Viña como zaguero en la mitad de la cancha los volantes que son pocos está Emiliano Martínez titular en el día de hoy Fabricio Díaz que se va a sumar recién hoy Felipe Carvallo que llegó ayer y vecino que fue lesionado o sea vecino descartado no está en esta convocatoria ahí yo agrego a Rodrigo Salazar en zona de volantes es un volante de repente más creativo de buen pie y no tanto de contención pero es un jugador que juega ahí en la mitad de la cancha o puede jugar incluso más adelante los extremos que son varios está Agustín Canovio Maximiliano Araujo Facundo Torres Brian Rodríguez Facundo Pelistri Diego Rossi recientemente campeón en el Fenerbahce de Turquía de la Copa justamente de su país y los atacantes el futbolista Luciano Rodríguez de Anderson Duarte reitero se suman en un rato Matías Areso titular hoy el futbolista Thiago Borbas y Federico Viñas esta es la lista de convocados que tiene la selección de Marcelo Bielsa que hoy completa todos sus futbolistas porque repito en un rato llegan y se entrenan los campeones del Mundo Sub-20 que en el día de hoy también van a tener su homenaje previo al partido bien esa es la lista de Marcelo Bielsa entonces la convocatoria partido que va 20-30 si 20-30 se abren las puertas a la hora 18 sobre las 7 de la tarde un ratito antes va a estar el homenaje van a haber distintas bandas musicales grupos musicales van a estar va a estar Falta y Resto la Mura Falta y Resto va a estar Trotsky y Ben Garan y va a estar de la planta y va a estar de la planta la planta va a estar una vez termine el partido la Mura característica de esta Sub-20 va a estar la previa y en el entretiempo va a estar Trotsky y Ben Garan así que bueno espectáculos para la gente también quiere ir a acompañar a la selección que sabemos que el nivel de entradas aumentó una vez Uruguay salió campeón del mundo fue un impacto grande porque la verdad hasta ese momento no había muchas entradas vendidas y una vez Uruguay salió campeón del mundo se confirmó el homenaje que se le iba a hacer a los futbolistas la verdad que la gente quiere ir a acompañar sobre todo a los muchachos Sub-20 y ver a caras nuevas que vamos a tener en el equipo hoy jugando para Uruguay bien estamos casi en 30.000 entradas fíjate vos estábamos en 6.000 se acomoda y se baja un poco el precio especial para este partido o sea se dejó un poco de lado el bono aquel que no dio ningún resultado y se suma un elemento fundamental que es lo que le están dando a estos chicos a la selección Uruguay de fútbol el reconocimiento de lo que es la Copa del Mundo va a estar la Copa del Mundo del Estadio Centenario a estos chicos que va a arrancar seguramente a las 7 de la tarde 8 y media es el partido hay mucho mensaje que nos preguntan acá Che que pasó con el tema de los premios ayer en las voces del fútbol en el canal 5 donde nosotros tiramos paredes martes y jueves 23 a 24 fue el chico Anthony de Liverpool Mateo Anthony que jodían diciendo Marc Anthony chico de Nacional que está préstamo en Liverpool y fue el chico Sosa de Fénix Ignacio Sosa Ignacio Sosa la verdad Ignacio Sosa la colgó en el ángulo la descoció un desfachatado cada vez que lo llamaron en el campo de juego el tipo se plantaba y jugaba bueno así es fuera de un escenario deportivo es más yo te digo si lo dejan a Sosa no sé dos o tres meses se termina quedando con la conducción ya no es un panelista con la conducción del programa de las voces del fútbol la verdad sinceramente porque además habla 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 no tiene puntos como Ríos no tiene puntos la verdad nos recontra divertimos fue una muy interesante nota está colgada en Youtube la pueden ver en cualquier momento y estuvo el chico de Liverpool de Nacional la préstamo en Liverpool que no era un dato menor yo creo que ahí la producción de Valentín Putiliano Fleche estuvo muy bien porque este chico fue el único que siendo jugador de campo no tuvo minutos en toda la Copa del Mundo yo ayer mientras lo escuchaba porque hay que estar ahí y hay que estar en el banco y hay que estar sufriendo como sufrís este pibe cuando termina el último partido es uno de los que más llora tirado en el campo de juego y no tuvo ni siquiera 30 segundos vos fijate la importancia de los partidos uno que piensa como amateur y no como profesional yo si hubiera sido Broly en la edición cuando faltaban dos minutos yo lo tiraba para dentro de la cancha y sacaba un delantero pero yo lo decía acá por lo menos para que tuviera un minuto de juego bueno no tuvo ni un minuto en campo con Israel Dan cinco minutos de descuento y a los 93.30 pone a Siri ganando Uruguay 1 a 0 93.30 yo pensé ahí que iba a poner a Anthony no teníamos mucho suplente además y para hacerlo jugar y hacer partícipe de por lo menos entrar un ratito pero esa mentalidad la tenés vos y la tengo yo que es nuestra mentalidad mater seguramente si fuéramos profesionales en el desempeño y en la tarea hay un objetivo por encima de todo no puedo correr ningún riesgo aparte Anthony no termina jugando porque tuvimos dos agueros centrales que fueron extraordinarios extraordinarios y dos laterales también y el chico ayer tuvo una capacidad tan espectacular para explicar su sentimiento que fue generando a lo largo del campeonato desde el banco suplente dando en otras palabras primero que era un sentimiento de frustración por qué no me toca a mí por qué no me toca y cómo lo fue después cambiando seguramente con una motivación del grupo de sus compañeros del rusopere para terminar ese sentimiento de vamos arriba que se termine que se termine bueno pero yo no juego que se termine una vez y salir a festejar y ser uno de los que más lloró sin haber tenido ni siquiera un minuto en cancha sí para el plantel Pillo él es fundamental es un jugador muy importante de hecho siempre en todos los vídeos que se lo ve y siempre se lo ve junto a sus compañeros es fundamental Mateo Anthony que tuvo la mala fortuna para él porque para el equipo fue algo positivo a ver para él no lo mejor para el equipo fue lo que ocurrió pero si él quería jugar lo que le ocurrió fue lo siguiente apareció Alal Maturro como lateral izquierdo apareció Facundo González como central izquierdo y estaba Matías Derriti como lateral izquierdo entonces claro al sumar Alal Maturro él se quedó sin esa posibilidad que tuvo en el sudamericano porque se le sumó otra pierna por izquierda otra pierna zurda y él se quedó siendo la cuarta opción porque Maturro puede jugar de lateral y de central Facundo González es central incluso hasta el propio Derriti para ingresar tuvo que entrar como extremo porque Facu González y Maturro jugaron todos los minutos en el mundial entonces la recontra complicó para tener minutos y en el sudamericano estuvo Facundo González estuvo estuvo como Celi estuvo como Celi no estuvo Maturro no estuvo Maturro fue Derriti y él ingresaba como lateral como Celi exactamente esa fue la situación pero bueno fue una muy interesante charla una muy interesante entrevista justamente que se tuvo y curiosamente fíjate como son las características de los futbolistas Ríos en un momento le pregunta bueno y festejaron sí, sí dice no yo ayer por suerte pude dormir dice Anthony abrí los ojos recién a las 10 y media de la mañana dice con un llamado me estaba sonando el celular dice era Palma que lo saludó obviamente por el campeonato y le pidió que se pusiera a disposición del técnico de Liverpool Jorge Bava habla con Bava el chico ya ayer entrenó y viaja con Liverpool Liverpool está jugando el día viernes contra Cerro Largo justamente en el Villa de Melo así que es un chico que ya está a disposición tengo entendido que incluso el cepillo González los de Danubio ya fueron a entrenar con su técnico a pedido el técnico Siri también lo hizo en Torque Siri lo hizo en Torque y entonces estaba el chico Sosa dijo a mí nadie me llamó yo no llamé a nadie tranquilo está todo bien hoy voy a tomar unos mates con los compañeros pero diciendo no me compliquen para querer entrenar yo quiero estar el fin de semana con mi familia y disfrutar de mi familia cosa que también es válido que quieran disfrutar después de tantos días unas horas más con su familia pero la verdad es una nota absolutamente recomendable reitero de los chicos que ayer estuvieron en la sub-20 y el tema de fondo que arrancaste diciendo hablaron del tema de los premios bueno y el tema de los premios que nos están preguntando acá yo le estaba buscando la vuelta y decía ¿por qué estoy diciendo este tema de los premios? gracias Dani en un momento Anthony dice porque ellos tenían un régimen muy particular ¿cuál era el régimen? que el que llegaba tarde a almorzar el que llegaba tarde a más allá del entrenamiento que se llegaba en hora a todo lo digamos entre comillas lo social que hacía el plantel o si llegaban a determinada situación en lugar de con el calzado con las chancletas había multas tres jugadores armaron las multas y el que era tipo sargento multa 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 como pasa a ver como pasa no en todos los grupos en algunos grupos y tratan a Bocelli que uno lo ve super plantado en la cancha como el abuelo y dice no, no, el abuelo ¿quién es el abuelo? no, Bocelli Bocelli es el abuelo el más serio de todos que decía llevaba las multas multa de tal multa de tal multa de tal se hacía un fondo común con esa multa un día compraron un parlante que quedó para pasar música otro día no sé asado lo que fuera bueno lo cierto y lo concreto que en un momento Antoni hace referencia porque las multas eran dólares entonces Julio dice pero ¿por qué en dólares? no dice porque nos daban los premios en dólares en realidad lo que Antoni quiso decir son los viáticos una cosa son los viáticos y otra cosa son los premios el viático diario que marca un jugador de la selección es determinada cantidad de dólares por día que eso sí se le dio a los jugadores y de ahí incluso sacaban los dólares para pagar eventualmente alguna multa de hecho a Sosa digo yo multa olvidate ninguna de este mundial no me iban a sacar un peso y Antoni creo que pagó como 200 dólares de multa ¿entendés? no increíble increíble se reían todos quiero hacer esta precisión porque Antoni dijo una cosa como que el premio en su americano se había pagado todo y en realidad la información que manejamos es que lo que se fueron pagando fueron los viáticos ¿vos tuviste chance por lo menos escuetamente de whatsappearte con alguna autoridad de la asociación sobre este tema? sí, sí, sí obviamente que seguimos tratamos de seguir el tema después de que apareció vos lo habías dicho acá primero y después apareció lo de Fabricio Díaz hay que decir algo el propio capitán de la selección uruguaya Fabricio Díaz festejando dice paguen los premios la puta que los parió no nos pagaron nada todavía lo dice Fabricio Díaz el capitán del plantel celeste entonces uno lo toma como válido no va a decir algo públicamente que no sea verdad y después Dani hizo la consulta respectiva a una autoridad importante de la asociación y la respuesta fue y me dijo se van a pagar a la brevedad se van a pagar a la brevedad todavía no están pagos entonces ante la pregunta de los amigos que están preguntando permanentemente ¿qué pasó con los con los primeros chicos? bueno la respuesta es en función de lo que hizo una alta autoridad del AUF se van a pagar a la brevedad exactamente bien simplemente la precisión para los amigos que nos están que nos están sintonizando y para los otros que están preguntando ¿por dónde pueden ver a Uruguay hoy? hasta el momento solo por AUF TV solo por AUF TV sí pero lo va a pasar a Direct TV también bueno hasta el momento te digo como es hasta el momento es AUF TV después de Direct TV y después hay que ver si lo termina pasando el resto de los cables en el ámbito nuestro porque siempre es el mismo proceso en el desarrollo del día se van acomodando los los este los patitos si se ve si se ve por AUF TV es gratis no como antes que te cobran 50 pesos te cobran 50 pesos y lo que se está tratando es de arreglar con los cables obviamente para que se vea en todos los cables del país el partido debut de Marcelo Vielsa como decimos se va a terminar viendo seguramente a ver lo que dice Dani tomémoslo como válido que por ahora es AUF TV bueno seguramente se va a arreglar en Direct TV ustedes por qué piensan que periodistas de AUF TV trabajan en Direct TV este y se va a terminar arreglando con el resto de los cables seguramente me parece bien que la Asociación de Lugas de Fútbol no cobre por este partido ya de por sí cobre una entrada que no debió cobrar en función de los rivales Nicaragua y Cuba Nicaragua que está denunciada por la propia CONCACAF y que la ha sacado la CONCACAF de la Copa de Oro es como que para que tengan una idea como que la comebolsa que Uruguay de la Copa América de Selecciones Nacionales más o menos lo mismo por qué porque está flojo de papeles Nicaragua vamos a enfrentar a un equipo flojito de papeles hay un jugador que no puede demostrar que es nicaragüense que en realidad es un uruguayo que para demostrar que es nicaragüense hizo una tramitación pero tiene que demostrar que estuvo 5 años viviendo en forma consecutiva en Nicaragua y es lo que no se puede demostrar pero él juega como nicaragüense Richard Rodríguez Richard Rodríguez el uruguayo bueno esto genera justamente la expulsión de la Copa de Oro por parte de las autoridades de la CONCACAF o sea vamos a jugar con una selección que está flojito de papeles totalmente ¿bien? totalmente eso por un lado y la semana que viene vamos a jugar con Cuba entonces me parece lógico que a usted ve no cobre esto y después el otro tema que tiene que ver también con la Copa del Mundo y ya en un instante vamos a ir a una placa para seguir con el tema de la selección que me parece interesante antes saludamos a todos los amigos gracias por los likes venimos muy bien sigan dándonos likes sigan suscribiéndose a nuestro canal de YouTube Juanco viste que estamos subiendo los suscriptores cada vez más el viernes estamos a miércoles el viernes confirmado porque ya llegamos a los 23.000 suscriptores se van los morocomando la prueba del sanitario para cocina y para baño vos sabés que la prueba del sanitario está como decimos nosotros en el lugar de siempre exactamente Migueletti y Gaboto Migueletti y Gaboto los morocomando la prueba del sanitario se van el viernes el viernes se van remeras de joma con la J en el pecho entrenamos nuestra libertad el viernes se va en un ratito te lo voy a mostrar ese espejo espectacular que tengo acá abajo de mi amigo José Lo de Jocris Vidriería el viernes se van remeras de los amigos de Costel porque hemos llegado a los 23.000 suscriptores un pasito más vamos a llegar a los 25 y cuando lleguemos a los 25 se va la herramienta Camo la herramienta Camo vos ya lo sabés para tu DEC lo he indicado quedás con la patrona absolutamente espectacular diciéndole mirá como te hago yo el DEC a vos mami y mirá como te lo dejo de la mejor manera sin que se vean los tornillos yo dije mami como puede decirle en confianza el señor a la señora en la pareja y el señor Juaco Jimer se mató de risa y que la señora le diga gordo pensé que tenía dos manos izquierdas pero gracias a la herramienta Camo me doy cuenta que no ¿le explico? bueno la herramienta Camo y los mates ploteados de la banda El Fitito espectaculares se van con los 25 mil suscriptores así que seguí suscribiéndote de manera gratuita dicho esto vayamos a un tema que también tocamos ayer en horas de la tarde a mi me había llegado alguna denuncia de amigos que estuvieron en el estadio único La Plata y ayer me lo confirma un gran amigo de mucha confianza que si que lo que me dice es tal cual pasó cuando se genera la posibilidad del partido final todo el mundo empezó a buscar ahí tenés Palmarés Mundial de su 20 mirá lo tenemos ahí y aguantámelo un ratito ahí que me interesa charlar un poquito de esto de esta placa de mi amigo Valentín Puntiliano volvemos a tener nuevas entradas este amigo que sé que me dice exactamente 100% de las cosas que pasaron me dijo Pillo Uruguay llegó a la final empezamos a buscar entradas la asociación la asociación pudo finalmente canalizar algunas entradas otras se canalizaron por FIFA el fin de semana y otras no tuvieron chance fueron a Argentina y no tuvieron chance justamente de conseguirla había unos 40.000 uruguayos o sea que más o menos las entradas se fueron consiguiendo que hizo mi amigo él y su familia compraron acá antes de ir para Argentina a través de la asociación uruguaya de fútbol la entrada correspondiente entonces le compró se compró para él para los hijos para las 9 compró no sé cuántas entradas colombes si fuera el estadio centenario la pagó 3.100 pesos uruguayos 3.100 3.100 pesos uruguayos van a Argentina la retiraban en Argentina donde en el hotel de Uruguay un hotel una dirección que la asociación puso cuando van a retirar la entrada retiran la entrada muestran el comprobante de pago la entrada que decía impresa 6.000 argentinos el cambio de los 6.000 argentinos en pesos uruguayos son 500 pesos o sea que la entrada en Argentina para la final salía para los uruguayos 500 pesos y los uruguayos a la asociación se la pagaron 3.100 cada entrada estamos hablando que se la pagaron 6 veces más si yo le resto a 3.100 500 mangos estamos hablando de 2.600 pesos cobró la asociación uruguaya de fútbol por encima de lo que salía en la entrada si yo estoy en el estadio centenario ponele y voy caminando y aparece Daniel León y me dice tengo entradas tengo entradas y yo le digo tenés entradas sí y una entrada que sale 500 pesos me la cobra 2.000 la estaré vendiendo mínimamente es un acto inmoral mínimo y después hasta un ilícito yo no estoy diciendo que la asociación no pueda estar amparado en algún reglamento en alguna disposición de lo que sea yo lo que digo que mínimamente es un hecho inmoral que una entrada que en Argentina salía a 600 pesos a través de la asociación te la cobren 3.100 pesos me parece un reverendo disparate y que salgan a desmentirlo pero voy más allá algún amigo de confianza me dijo Pillo sabés que pude ingresar por la el link de la FIFA había un link particular que normalmente decía entradas agotadas pero en algún momento ponía liberaban pequeño grupo de entradas pequeña cantidad pude sacar la entrada por FIFA el que sacó amigo mío la entrada por FIFA sacó olímpica para que tenga una referencia en el estadio centenario sabés cuánto pagó 8.000 argentinos sabés cuánto es 8.000 argentinos 700 pesos o sea que el uruguayo que pudo entrar por FIFA y pudo hacerse la entrada olímpica pagó 800 pesos perdón 700 pesos uruguayos 8.000 argentinos 700 pesos uruguayos el que compró a través de la asociación una colombia ni siquiera olímpica la pagó 3.100 cuando salía 500 y tengo amigos que guardan la entrada como recuerdo en la que dice 6.000 argentinos que la retiraron del hotel en Argentina cuando acá la gatilla eran 3.100 pesos digo esto simplemente porque le pasó le pasó un montón de uruguayos y le pasó a gente muy amiga de mucha confianza que me describieron exactamente esto que yo simplemente le estoy transmitiendo a los amigos en Montevideo en el interior y a los uruguayos por el mundo exactamente bueno yo también conocí a los pillos que estuvieron en el estadio el otro día y les pasó exactamente lo mismo gente que los sacó por la asociación uruguaya de fútbol y que bueno la entrada dice claramente 6.000 u 8.000 pesos hablamos de la tribuna norte o la tribuna sur que era la del estadio La Plata y la comparamos con las tribunas del centenario una vez uno ingresaba al estadio lo que puedo observar es que obviamente estaba la gente de seguridad se cortaba una parte de la entrada y te daban el resto de la entrada mucha gente por eso el hecho de tener recuerdo también elige quedarse con la entrada y también para demostrar el precio que en realidad la entrada dice que son 6.000 u 8.000 pesos pero que en realidad terminaron pagando por 3.100 pesos uruguayos así que bueno en ese sentido la gente que sacó por la FIFA se vio beneficiada porque sacó y hace la conversión de pesos argentinos y uruguayos y le sale muy barato pero la gente que sacó por la asociación ya en un tema de desespero por conseguir entrada porque hasta último momento había gente alrededor del estadio pidiendo por entrada porque había gente que no tenía cómo ingresar al estadio bueno la gente que sacó por la asociación la verdad no se vio para nada beneficiada con el cambio de los precios por eso bueno hay una diferencia muy grande entre lo que son 800 pesos uruguayos y lo que son 3.100 pesos pero lo que decíamos fue todo un tema en la semana el tema de las entradas para el partido con Israel la gran mayoría de la gente pudo conseguir porque en ese sentido había bastante capacidad y incluso el estadio no se llenó del todo el tema fue para la final muchos uruguayos que viajaron y como digo mucha gente que se quedó afuera el tema el tema también Juanito es que mucha gente aprovechando que se jugó la semifinal el jueves aprovechó y ya sacó para el jueves y consiguió para el domingo entonces era más fácil después había que ver si Uruguay llegaba a la final o no uno estaba convencido que iba a llegar pero era más fácil conseguirlo de esa forma para los dos partidos y no después del jueves que se conoció que Uruguay era finalista de ahí en adelante todos los premios que hubo para conseguir igualmente más allá de los precios pillos de que obviamente si allá te sale 500 pesos o 700 pesos y acá te la cobran 3100 te vas a calentar o te va a molestar el tema es que hubo una demanda enorme enorme de entradas hasta el último momento que la gente decidió viajar e ir es más mucha gente viajó sin entrada mucha gente viajó sin entrada y seguramente muchos hayan quedado sin entrar al estadio porque realmente no había una disponibilidad de FIFA de rever el tema de las entradas cuando en principio estaban todas vendidas bien ponemos la placa Juaco de vuelta te parece vamos a poner esa placa ya que estamos charlando del tema de la sub 20 también reiteramos hoy el partido va 8 y media en el estadio centenario en principio lo pasa a UTV la transmisión es sin cargo seguramente lo va a terminar pasando DirecTV lo van a pasar los cables del interior del país no tengo ningún tipo de duda simplemente una cuestión de horas para poder solucionar esta situación vamos a la placa porque ahí la placa aparecen para un poquito aparecen ahí la tenemos palmarés mundiales sub 20 argentina tiene 6 6 mundiales tiene argentina máximo campeón bueno ganó dos seguidos con Pekerman claro ahí hay una mano de Pekerman Qatar y 97 Malasia exactamente cuando salió segundo que dicho sea de paso a sus primeros dos perros Pekerman le puso Qatar y Malasia por eso mismo a sus primeros a sus primeros dos perros después de los mundiales le puso Qatar a uno y Malasia al otro por los dos títulos Pekerman a sus mascotas a sus mascotas por los dos por los dos títulos que había ganado no lo sabía no lo sabía está buena la la anécdota bueno Argentina 6 Brasil 5 Portugal 2 después viene Serbia con dos ahí hay que hacer una aclaración esto me lo explicaba Valentín Puntiliano ayer dice Pillo en el tema Serbia se la da la FIFA Serbia los dos pero en realidad uno lo ganó Yugoslavia y otro lo ganó Serbia y aparece sin embargo como que Serbia tiene los dos cuando en realidad en su momento uno de ellos lo ganó Yugoslavia dato número para tomar en cuenta después con uno Uruguay España Alemania Inglaterra Ghana Francia Ucrania y Rusia y en realidad Rusia no es que lo ganó Rusia lo había ganado la Unión Soviética haciendo esas precisiones así que estamos hablando de que Uruguay entra en la lista selecta 1, 2, 3, 4 6, 8, 12 de 12 países diferentes campeones del mundo de la categoría entramos en esa lista estamos en el quinto lugar al igual que España Alemania Inglaterra Ghana Francia Ucrania Rusia digamos que él tenía Alemania en la República Federal de Alemania hay solo 3 sudamericanos que son Argentina Brasil y Uruguay hay solo un africano que es Ghana y el resto son europeos exactamente exactamente y fijate vos que ahí está el tema Ucrania reciente reciente en el tiempo que fue el penúltimo campeón porque ahora el último es Uruguay el último es Uruguay y en los campeones del mundo a nivel de mayores todos tienen por lo menos un mundial sub 20 salvo Italia ahora que lo logró fue Uruguay claro claro también lo que dice Juanito de todo lo que son campeones del mundo a nivel de mayores tienen su copa campeonato del mundo sub 20 también en la vetrina incluido Uruguay exceptuando Italia que llegó a la final o sea Italia es campeón del mundo es más de una ocasión pero nunca ganó una copa del mundo sub 20 lo máximo fue llegar a la final a quien por suerte le ganamos el domingo en el estadio único en La Plata pero me parece un detalle interesante para compartir justamente con la audiencia reitero que Valentín es un gran productor de las voces del fútbol y estas placas habitualmente las vemos a través de Canal 5 reitero martes y jueves de 23 a 24 horas y como no se da como no se repite por lo general en los últimos tiempos los campeones porque estamos hablando que fue Uruguay el último anteriormente de su Ucrania pero no hay selecciones como Argentina que ganó esas dos de Malasia y creo que alrededor del 2000 ganó dos consecutivas también una vez ya estaba Messi pero después me parece que no se está dando la de que dos selecciones ganen consecutivamente años corridos que una selección gane años corridos exactamente y mucho continente ahí por ejemplo aparecen europeos sudamericanos aparecen africanos también ahora si comparamos por ejemplo los campeones de Colmebol y los campeones UEFA está por encima la Colmebol la Colmebol con Uruguay Argentina y Brasil tiene 12 títulos mundiales sub 20 y la UEFA con muchos países son 8 países campeones del mundo tiene 10 títulos es decir la Colmebol a nivel sub 20 tiene más títulos mundiales de los que tiene UEFA eso es un detalle importante más títulos mundiales que el resto porque son 10 de UEFA y uno de África y uno de África o sea que el resto la Colmebol lidera en ese sentido los títulos mundiales exactamente 12 a 11 la Colmebol le gana al resto de los continentes bien para un poquito que acá me pone un buen amigo me dice Pillo pero mirá que Anthony ingresó en el minuto 93 de la final yo la verdad no recuerdo que Anthony y si no lo hubiera dicho ayer dice entró y le sacaron tarjeta amarilla no, no entró no entró le sacaron amarilla en el banco en el banco suplente exactamente en el banco suplente no entró maestro no capaz que se confundió por la amarilla por la amarilla cayó una pelota sobre el sector izquierdo donde estaban calentando los jugadores de Uruguay ahí Marteo Anthony le hizo le dijo algo al árbitro una protesta y el árbitro lo amonestó pero no ingresó o Menchenko y Sosa al minuto 90 ingresaron Anthony en el banco suplentes ahí fue amonestado exactamente así que el amigo que para ya que estamos vamos a grachiar el amigo Daniel Rodríguez que le mandó un saludo muy grande querido Dani este no no llegó a entrar si no de hecho lo hubiera dicho ayer para que entré dos minutos en la final el partido más importante podría haber dicho y no ingresó y yo creo que este es todo un tema hay que ser muy fuerte desde el punto de vista mental y emocional para bancarte ni siquiera un minuto de los siete partidos ah lo otro en un ratito lo vamos a repasar que creo que hay una placa la FIFA dio a conocer el once ideal pero yo creo que acá en el once ideal vota la gente ¿saben quién votó la gente? Randal Rodríguez sí entonces le dieron el guante de oro al golero de Italia y Randal Rodríguez aparece en el arco de los once de la oncena ideal para justamente la FIFA en la Copa del Mundo no y yo estuve observando otro detalle en las últimas horas en cuanto a los premios los premios los da Adidas Adidas exactamente la camiseta de Italia es Adidas sí señor ya está ya está dice por sí solo que desplanche el guante el guante es Adidas para yo quiero hacer una aclaración una salvedad acá no voy a defender a la FIFA ojo ojo que te vamos a caer no pará te vamos a caer no sea malo la gente está diciendo pará Dani ah pará me ponen acá Dani dice Marcelo Escobar ¿soplaste la velita ayer? no sí 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 ¿no o sí? sí 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 ¿sopló la velita? ¿cómo terminó el día? bien de bien fui a jugar al fútbol a las 8 con mis amigos y le mando un saludo grande a Pablo Márquez gran hincha de Peñarol que es el que está en la cancha y nos escucha y nos ve habitualmente y un saludo para el bolso de Cuxa creo que se llama Matías y si no o Damián no sé que es amigo de él gran hincha nacional y ayer cuando yo llegué a la cancha estaban hablando o sea no es se llama Matías o Mateo no no es Matías o Damián no me acuerdo no me acuerdo el nombre y ahora se lo pregunté pero nos ve nos ve siempre también mirá es mate escribe y se hace llamar el fulano de Cuxa vos lo nombrás sí sí claro pero no me acuerdo el nombre y le mando un abrazo grande porque ayer se dio la casualidad cuando llegamos a la cancha Pablo estaba hablando con él y dijo vos pará que te va a pasar un amigo que vos lo escuchás siempre lo ves siempre no sé qué y nos manda un abrazo grande así que le digo gracias por estar en sintonía siempre bien y después del fútbol me fui a mi casa a su casa y ahí fue donde sopló la velita sí claro bien porque uno preguntaba si la sopló en su casa si la sopló en la casa de su mamá sopló la velita ayer cumplió años y necesito esto grabarlo de alguna manera para enviarlo porque ayer me mandé una macana hay una chica que es una compañera de laburo que está ahí en trima que se llama Paola que es una genia es una cra que es la maquilladora que trabaja en un montón de medios en el medio del ambiente es absolutamente conocida y además es una cra le pone una onda bárbara su hijo Santino cumplió ayer 10 años entonces en un momento determinado claro llegaron los chicos de la selección que acapararon todo lo que fue prácticamente el desarrollo del programa y me dice Paola ayer no te olvides de mandarle un beso a Santino mi hijo que está con mi papá con su abuelo mirando el programa Pau quedate tranquila que no bien pueda cuando mire Río me tiro arriba y mandamos saludos para Santino y la verdad hasta faltando 10 minutos para terminar el programa siempre lo tuve presente el tema es que en un momento determinado Río mira y a mi me habían dado la oncena en ese momento eventual de Uruguay entonces tiro la información y después viene una información pim pam pum se terminó el programa y yo cometí la gran omisión de no cumplir con lo que había prometido entonces quiero desde acá desde Tirando Paredes hacer referencia a la pasada jornada cuando Dani cumplió años que también Santino el hijo de Paola cumplió años ayer y le mandamos de parte de todo el equipo periodístico de Tirando Paredes el abrazo muy apretado querido Santi y muy 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 feliz cumpleaños ojalá lo haya pasado de la mejor manera que seguramente lo pasó con su mamá con su abuelo y obviamente cuando terminó el programa le digo a Río mirá la macana que me mandé me dice Julio mañana abre el programa de la Voz del Fútbol saludando también a Santino a las 13 horas en un rato el hijo de Paola así que queremos cumplir con Paola con Santino y con toda la familia y merece que mañana lo salude y merece que mañana en Canal 5 hagamos una mención especial del querido Santino de 10 años exactamente bueno mirá la placa que tenemos ahí esta placa es la de el camino de Uruguay en la Sub-20 que nos depositó en ser mejores de la Copa del Mundo en lo mejor de la Copa del Mundo para un poquito a ver donde la tengo como diría un amigo una amiga italiana dame una segundina ahí llegó ahí llegó ahí llegó ahí llegó camino de Uruguay a la final fase de grupo 7 partidos arrancamos jugando con Irak le ganamos 4 a 0 jugamos con Isla Inglaterra perdimos 3 a 2 o 2-3 jugamos con Ture fase de grupo ganamos 1 a 0 dijo ayer Anthony Marc lo digo joda dijo porque hablamos del partido de Inglaterra dijo siempre y lo dijo también el chico Sosa si fue un partido duro esto que nosotros nos ganaron quedamos con la sangre del ojo pero fuimos competitivos estuvimos hasta el final pa 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 dijo por ese partido salimos segundo hicimos un camino mucho más adecuado para llegar a la final y tiene toda la razón del mundo toda la razón del mundo y después se fueron se iban matando los demás Inglaterra se mataba Brasil Argentina y Uruguay terminó en un camino realmente duro porque enfrentamos a rivales duro pero mucho más posible para acceder a la final que terminamos accediendo y ganando si mencionando Pillo al camino Uruguay si quieres termina el camino porque tengo dos detalles dos futbolistas que son impresionantes irá 4 a 0 primer partido derrota con Inglaterra 2 a 3 triunfo con Tunis 1 a 0 y ahí nos clasificamos a octavo de final jugamos con Gambia le ganamos 1 a 0 jugamos con Estados Unidos tema de punto de vista físico ganamos 2 a 0 que venía invicto y 5 goles en contra 10 goles a favor 0 goles en contra y había ganado todos los partidos 4 partidos ganados consecutivamente después fuimos con Israel le ganamos 1 a 0 llegamos a la final con Italia le ganamos 1 a 0 fíjese que salvo Inglaterra el 0 en el arco en todo el resto de los partidos de nuestra selección nacional una cosa decirlo otra cosa verlo plantado en una placa 6 partidos manteniendo el 0 en el arco y 5 consecutivos 5 consecutivos en 7 partidos solo recibimos 3 goles en contra menos de 0,5 gol por partido estamos hablando de 0,4 más menos gol por partido en un campeonato del mundo decís Juanito hablando un poco antes de la solidez defensiva de Uruguay primero que nada Inglaterra tenía una figura que era Scarlett Scarlett no le hizo ningún gol a Uruguay que era la figura del goleador de Inglaterra que fue el goleador en la Euro yendo a Gambia el goleador de Gambia era Boyan el número 20 que es pretendido por equipos importantes en este momento de Europa Boyan no apareció en ese partido contra Estados Unidos el 9 el goleador que era la verdad una bestia era Cowell jugando Uruguay contra Estados Unidos tuvo una situación clara de gol que la terminó sacando su propio compañero pero no convirtió Cowell y la figura de Israel era Turgeman el número 9 que también venía de ser el goleador del equipo de Israel en la Copa del Mundo tampoco convirtió e Italia jugó con dos 9 es cierto que el otro día puso dos futbolistas de menor estatura como Valdanzi y Pafundi pero dejó a Ambrosino que era el otro 9 y el segundo tiempo ingresó expósito es decir que Italia jugó con dos delanteros tampoco convirtieron y eso habla de que las figuras de los rivales de Uruguay no brillaron no brilló ninguno y de hecho Italia no pateó el arco y eso habla un poco de la solididad defensiva que tuvo el equipo de Uruguay y después observando otros futbolistas y la incidencia enorme que tuvieron en el resultado Duarte le hace a Gambia le convierte a Estados Unidos y le convierte a Israel octavos, cuartos, semifinales le faltó la final que de milagro no pudo convertir a Anderson Duarte y después lo otro que hay que marcar la incidencia de Maturro en los goles y en los resultados de Uruguay Maturro contra Irak hace un gol su primer gol con Uruguay sub-20 contra Túnez genera el penal al minuto 90 genera una mano contra el equipo de Gambia le da la pelota le da la asistencia a Anderson Duarte para que patee es cierto que hay un mérito enorme de Duarte pero Maturro trepa por izquierda y le termina dando el pase y con Israel ala el Maturro termina sacando el tiro desde afuera del área que pega en el palo y le queda a Duarte la línea y en la final mete la pelota hacia el medio o sea tiene una incidencia enorme y en la final no solo mete la pelota hacia el medio es espectacular lo que analiza Juanito sino que empieza a dominar la pelota en el área chica y termina pegándole un puntín es cierto que digamos la pelota rebota en el Tano se eleva y apareció Luciano para convertir pero Maturro la incidencia de Maturro yendo al ataque defendiendo fue tremenda para mi es difícil que vos puedas poner el mejor jugador de Uruguay todo el campeonato es difícil porque creo que el equipo fue y aquellos que estaban en el banco de suplentes y entraban lo hacían en un rendimiento similar a los que eventualmente salían o aquellos que no podían jugar por una lesión o por una expulsión entonces eso te habla del grupo y te habla del equipo pero si uno tuviera que elegir yo elijo Maturro no tengo ningún tipo de duda elijo Maturro debió ser el mejor jugador de la Copa del Mundo es más si vos no le das el premio a mejor arquero a tu arquero al que le hicieron en 7 partidos solo 3 goles porque acá no tenés el premio el golero menos vencido es el premio el mejor arquero y no lo recibís la única forma de poder comprenderlo es la argumentación que dicen muchos pero bueno lo que pasa que futbolísticamente la parte defensiva de Uruguay funcionó muy bien y le llegaron poco que es verdad dale el mejor jugador del campeonato a un zaguero de Uruguay y acá es el segundo mejor jugador porque el primero se lo dan de vuelta a un italiano aparece justamente el propio Maturro Maturro debió ser el mejor jugador de la Copa del Mundo no tengo ningún tipo de duda si es que al arquero de Uruguay no le dimos el guante de oro si al guante de oro se lo hubiéramos dado al uruguayo a Randall Rodríguez bueno perfecto quedate con un alguien de mitad de cancha hacia adelante como el mejor jugador del campeonato entonces por donde lo mires nos cierran los premios de FIFA bajo ninguna circunstancia y lo que dice Juanito es el argumento sustancial es la base de todo esto es la base de la Iber que es lo que no se ve no es la punta de la Iber la punta de la Iber es el guante che a quien le dieron el guante al de Italia y no al de Uruguay la base de la Iber es que está Adidas atrás Italia tiene Adidas y Uruguay tiene Puma digámoslo claramente esa si no tiene dos lecturas bueno yo quiero hacer una salvedad en ese caso de vuelta pero después quiero hablar algo de esta de esta placa que estamos mirando se acuerdan 2011 Uruguay fue vicecampeón del mundo perdimos con México si señor y el guante de oro pero para en categoría sub 17 sub 17 y el guante de oro se lo llevó un uruguayo que fue Guillermo Amores pero a ver pero también pero también te puedo decir che en Malasia el balón de oro y de plata se lo dieron a dos uruguayos que fueron segundos yo no te digo que no pero eso que demuestra que estas cosas pueden pasar no tapa lo flagrante que fue no darle a Randall Rodríguez el guante de oro pero que a veces pasa y está mal que pase está mal yo no sé lo que pasó antes si estuvo bien si estuvo mal quiénes eran la marca que respaldaban no lo recuerdo yo digo que en esto que no se lo hayan dado a Randall no existe y si después haces la oncena de la FIFA y en la oncena de la FIFA donde vota la gente aparece Randall Rodríguez ah bueno pero la gente tiene otra visión mucho más criteriosa que lo que hace la FIFA que es por un tema de interés o sea el vicecampeón el que perdió la final el que fue apabullado en la final porque Uruguay lo apabulló y el resultado no va de la mano con lo que pasó en el partido tuvo 3 el goleador es un tema que no apareció contra Uruguay que no apareció es objetivo el tema no me salió objetivo pero después el mejor jugador de la Copa del Mundo se lo dan a un italiano te la banco lo que pasó justamente con los chicos de Uruguay en Malasia 97 pero lo del guante de oro no resiste el más mínimo análisis además por los números porque si vos me decís che le hicieron 7 goles a Randall y le hicieron 7, 8, 6 goles al italiano bueno pero al italiano le hicieron 8 goles y a Randall le hicieron 3 y Randall mantuvo 6 partidos de los 7 el 0 en el arco entonces que tenés que hacer Spiderman Superman para que te den el guante de oro no jodamos no resiste análisis y lo que dice esta placa también más allá de que los últimos 5 partidos Uruguay no recibió goles y ganó todos los partidos es que en la historia ninguna selección había no recibido goles en los 4 partidos definitivos entonces estamos hablando de que hay 23 mundiales sub-20 se han jugado es la primera vez que se da que el equipo campeón no recibe goles en contra en las 4 partidos eliminatorios octavos, cuartos, semifinal y final esto va a caer en la historia y vamos a ver de aquí a los mundiales a ver cuando vuelve a suceder y seguramente dentro de mucho tiempo porque lo que ha hecho Uruguay realmente fue espectacular tanto en la defensa porque nosotros destacamos a Randall Rodríguez que es el arquero a los defensas que fueron infernal lo de Bocelli lo de Facundo González lo de Maturro que me apoyo en lo que dijo Juanito que fue y tuvo la incidencia en la mayoría de los goles de Uruguay y está bien que le hayan dado un premio que capaz que era el de oro pero bueno pero a ver la defensa de Uruguay se basa en los primeros que marcan desde adelante hacia atrás si bien los equipos como dice Pizzo se arman de atrás para adelante los primeros que marcaban eran los delanteros entonces desde ahí se hizo fuerte Uruguay desde la defensa comenzando con los que estaban más adelantados para tratar de que no le convirtieran goles a Randall como le pasó y solamente no se hicieran goles en el partido de Inglaterra bien ha aparecido una placa yo tengo una placa que dice abajo FIFA me está diciendo Maxi que se buscan en FIFA y no encuentran que esto puede ser un tipo de encuesta que hizo DirecTV a ver más allá que sea la encuesta de FIFA la encuesta de DirecTV la encuesta de San Menecocho acá la gente lo que votó es que Randall fue el mejor jugador y la gente tiene criterio cosa que la FIFA no tiene digamoslo claramente para que no haya ningún tipo de duda a mí me llegó una oncena donde abajo estaba el sello oficial de FIFA lo tengo por ahí después se lo pasa a Juaco pero bueno no interesa acá lo que interesa es que hubo un arquero que debió ser el mejor de la Copa del Mundo y el mejor de la Copa del Mundo fue Randall guste o no guste aparte tengo amigos de Nacional que dicen vos lo que hicieron con el arquero es un disparate y tienes razón lo que hicieron con el arquero es un reverendo disparate un reverendo disparate así que bueno esto con relación a la selección nacional algo más Juanito Dani que tenga que ver con la mayor Bielsa el partido de hoy consecuencias repercusiones de la selección Sub-20 la Copa del Mundo como para cerrar esta primera parte justamente del programa algo más simplemente que mencionamos los arqueros y lo decíamos ayer por la tarde para comparar un poquito tanto al arquero italiano y a la defensa italiana con el arquero uruguayo Randall y la defensa de Uruguay en 7 partidos que jugaron los 2 en los 7 partidos Uruguay en 6 mantuvo vallas invictas no recibió goles en 6 de 7 partidos y a Italia todo lo contrario en 6 de 7 partidos recibió goles el único partido que Italia no recibió goles fue contra República Dominicana que le ganó 3 a 0 pero en el resto de los partidos en todos los partidos Italia recibió goles de sus rivales que es todo lo contrario a lo de Uruguay entonces está claro que el premio era para Randa Rodríguez y para la defensa porque ese guante de oro significa que tanto para el arquero como para la propia y quiero decir algo además que tiene que ver con Randa hubo un partido en semifinales con Israel que yo dije en aquel momento y lo dijeron los compañeros también estuvimos de acuerdo fue lo más parecido salvando las distancias a lo que pasó con el Dibu Martínez con el arquero de Argentina en la final cuando en la última jugada del partido con la pierna izquierda detiene un gol que era prácticamente hecho y era el título para Francia que fue el mano a mano con el israelí que había entrado en el segundo tiempo que lo espera lo espera lo espera Randa y se termina arrojando que no es que solo toca la pelota se queda con la pelota digo esto para aquellos que dicen que no tocó la pelota en la Copa del Mundo si bien tuvo poca participación porque el sistema defensivo uruguay fue extraordinario y los zagueros centrales uruguay acompañados con los volantes y también con los delanteros que eran los primeros lo que marcó el cepillo González cuando no tenía la pelota fue extraordinario fue trabajo de todo el equipo cuando lo llamaron a Randa a participar lo hizo de la mejor manera y ese es el ejemplo claro, concreto y contundente ante Israel poca actividad tenés un mano a mano en contra se termina el partido pero además tiene uno en el primer tiempo en el primer tiempo tiene una que le patean abajo y con mano izquierda la saca casi terminando el primer tiempo esta yo la cuento porque se terminaba el partido y era la posibilidad de extender tiempo extra digamos tiempo suplementario y se termina quedando con la pelota entonces para lo que dicen que Randa no tuvo actividad Randa tuvo poca actividad es cierto cuando fue llamado a actuar lo hizo de manera espectacular y un chico que recibe 3 goles en 7 partidos números absolutamente contundentes muestra a la clara que debió ser el mejor en la copa del mundo Uruguay hizo 12 goles en total en 7 partidos 7 partidos 12 goles y recibió tan solo 3 saldo más 9 diferencia de goles más 9 en esta copa del mundo bueno observando números de Uruguay sub 20 entre el sudamericano y el mundial hay números que son la verdad brutales en 16 partidos que ha jugado Uruguay entre el sudamericano y la copa del mundo Uruguay ganó 13 empató 1 y perdió 2 o sea hablamos de sí 16 perdió la final con Brasil del sudamericano y perdió con Inglaterra y el partido empatado fue contra Ecuador en fase de grupos del sudamericano en la primera instancia la fase preliminar del sudamericano la última fecha cuando Uruguay ya estaba clasificado derrotó todo el equipo o sea es un empate con un equipo alternativo y dos derrotas la más dura quizás fue con Brasil porque la Inglaterra nos permitió salir con vida en el mundial o sea que ganamos 13 y empatamos 1 40 puntos de 48 son números brutales son números brutales brutales esto con Broly sudamericano y mundial sí 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 enfrentamos a equipos del continente y equipos del resto del mundo 40 de 48 puntos en disputa es impresionante 13 partidos ganados un partido empatado ya clasificado como explicaba bien Juanito dos partidos perdidos con Brasil que lo perdimos en los últimos 4 minutos en los últimos 4 minutos perdemos con Brasil este y el partido justamente de fase grupo con Inglaterra ayer decía Sosa hablando de la final mejor dicho de la final no del último partido con Brasil en sudamericano viste el chico que en su momento después de que ganaron el sudamericano sacó la foto Andrei se buscan rivales acá que nos encuentran se buscan rivales en Sudamérica en Sudamérica bien me decía Sosa dice mirá la calentura que teníamos con este botija por eso hicimos todo lo que hicimos después de ganar la copa del mundo donde Brasil no apareció porque en el partido final con Brasil que nos hacen los goles faltando 5 minutos los últimos 2-3 minutos cuando el partido ya estaba 2-0 Andrei en la mitad de la cancha con el partido en desarrollo se estaba jugando el partido y se le puso a bailar adelante como diciendo nos recontra sobró se nos puso a bailar y dijo y yo en un momento pensé en pegarle una trompada no voy a terminar el partido gracias a Dios hubo algo que me frenó para no hacerlo dijo el propio Sosa ayer en en Canal 5 imagínate vos Dani estás jugando la final de una copa América o una copa un sudamericano y tenés un bobo que te viene enfrente y se te pone a bailar faltando un minuto y te va ganando 2-0 un partido que hasta el minuto 84 Uruguay lo tenía empatado y era el campeón Uruguay lo corres hasta abajo de la cama 3 semanas de corrido pero ¿sabes lo que pasa? cuando vos perdés hay que ser buen perdedor porque vas a perder más veces que ganar pero una cosa es ser buen perdedor otra cosa que venga un pelotudo se te ponga adelante y sabés que es habitual haga lo que haga y más y más un brasileño por sus características y que se te ponga a bailar porque una cosa es que sobrara dentro de la cancha fatalmente Pillo ¿qué hacía Ignacio Sosa? si le pegaba una piña como él quiso lo echaban lo suspendían y se perdía el mundial hoy no era campeón del mundo entonces cuando vos perdés yo sé que duele es jodido y te tenés que bancar mil cosas te tenés que bancar mil cosas pero tenés que cerrar la boca tragar veneno tragar veneno como dijo Bielsa y vas a tener revancha y sabés cuál fue la revancha esta fue la revancha bien esta que André se fue antes para la casa y nosotros lo hicimos así se busca arriba en el mundo por eso sistemáticamente terminó el grupo de festejó y era sistemáticamente la foto con la viserita para André es que lo vamos a hacer famoso André para un poquito que vos dijiste algo en el comienzo y acá mi amigo Claudio Elizalde el contador dice que no es así el contador se metió en AUS TV y en AUS TV le sale no sé dónde sacó que usted que el partido era gratis ¿quién le dijo que el partido era gratis? porque acá dice comprar Uruguay versus Nicaragua 149 pesos y te pone la tarjeta para que pongas el numerito de tarjeta el código de seguridad y la mar en coche ¿quién me la preste? no, pero el tema es que tenemos que dar la información correcta porque si no estamos diciendo a la gente vení vamos a leer esto y acá está explica por qué Dani arrancó diciendo una cosa y pasó otra el partido esta noche va a tener un costo de 150 pesos en realidad más que 150 para ser exactos el costo va a ser de 149 pesos lo que pasa es que el presidente Alonso del AUS declaró públicamente en las últimas horas y se equivocó en su declaración diciendo que iba a ser gratuito y seguramente vos de ahí sacaste la información si el propio presidente del AUS te dice que el partido no tiene costo y entrás ahora como entró el contador y te pone 149 pesos ponés la tarjeta cuando yo les digo que la situación hace todo mal esto es un ejemplo concreto y aparte son temas digamos de perogrullo o sea son temas que no podés cerrarle si hay un artículo que te dice que los lunes tienen que estar a disposición no podés estar Mele jugando un lunes en su equipo en Argentina pasó saca comunicado el AUF nos equivocamos perfecto ¿qué tendría que hacer ahora el AUF? sacar un comunicado diciendo en función pedimos disculpas de la creación del presidente o el propio presidente es decir en su twitter presidente cometió un error sale 150 mango yo lo que veo que están tratando de recaudar acomodé el lugar de todo pusieron unos precios con un bono que no le dio resultado para los dos partidos 6.000 entradas ahora estamos casi en 30.000 ¿por qué? porque utilizamos los chicos campeones del mundo pima los ponemos acá bajamos un poquito el precio solo para este partido y los separamos de otros perfecto de 6.000 pasamos a 30.000 cobramos las entradas 3.100 pesos cuando salían 500 pesos y ahora cobramos un partido que jugamos contra nadie porque jugamos contra nadie contra 11 beibolistas o 10 beibolistas salvo el uruguayo y lo cobramos 149 pesos que ni siquiera eran aquellos 50 pesos originarios cuando empezó a relatar y a transmitir a UTV ¿me explico? y me dice que es 4 dólares para lo del exterior me pone Cubito Cández de Canadá está bueno que Dani explique porque arrancó diciendo que el partido era gratuito porque el presidente de la UF dijo que era gratuito ¿por qué Mele jugó el lunes? porque le dijeron de la UF jugá tranquilo que la reglamentación te lo permite cosa que no era así ¿por qué no se publicó la lista de reservas? porque ella dijo no la reglamentación vigente no lo permite no, la reglamentación nunca te lo prohibió que pudieras publicarla me va a hacer lo que dijo el presidente de la asociación Nueva Yaya de Fútbol y bueno evidentemente había un error de él de que se cobran 150 pesos para ver el partido de Uruguay ojalá que llegue a un acuerdo con directo y video con los cables para que mayor público lo pueda ver sé que para el exterior es mucho más difícil que lo puedan ver obviamente por los cables del país pero eso sí tiene la necesidad muchas veces de tener que pagar para ver el partido de Uruguay actualización de último minuto de las entradas cuando arrancó el programa estábamos en las 30.000 35.000 entre las vendidas 35.000 entre las vendidas bien si las entradas se venden hoy es por el reconocimiento que se irá a hacer los chicos no es porque piense hacia el técnico de la selección que debiera hacerlo el tema es que el rival es nada es la nada mismo digámoslo claramente ¿sabe cuánto cobra Nicaragua? ¿les pagan a Nicaragua por ahí? sí señor 10.000 dólares 80 80.000 dólares Cuba no cobra pero viene obviamente con todos los gastos pavos esa es la información que tenía en su momento que habíamos brindado no, para el partido de hoy pillo algún detalle más lo decíamos a la hora de 18 se abren las puertas al Estadio Centenario 18 horas con 45 minutos comienza el homenaje a los futbolistas sub 20 que bueno van a estar ahí junto se le van a entregar ciertas medallas ciertas placas y reconocimientos a todos los integrantes de este seleccionado y este plantel sub 20 antes en lo previo toca la murga falta y resto como decía Dani que tiene la canción característica y emblemática que representó a esta selección uruguaya de hecho el otro día en el estadio cuando terminó el partido los parlantes del estadio sonó justamente esa canción y los futbolistas dieron la vuelta olímpica con esa canción esa canción se llama La Bajada La Bajada la cantaba el surdo en falta y resto 2011 creo que era 2007 ah 2007 me pasé un par de años sí las puertas como decíamos a la hora 18 está el partido 20 horas con 30 minutos en el entretiempo toca Trotsky y Ben Garan y cuando termine el partido va a tocar de la planta los muchachos de La Plata estuvieron también el otro día en el estadio La Plata y bueno van a estar tocando una vez termine el partido obviamente la cumbia de la selección te puedo hacer una pregunta Juanito y disculpame pillo que me salgo de tema cómo viviste cuando se tocó el himno nacional en La Plata porque la verdad hay videos a mí me emociona escuchar el himno nacional lo reconozco pero hay videos de la gente cantando y decís cumpliste 50 ayer te estás poniendo viejo estas cosas te empiezan a pegar de manera distinta pero viste cuando vos decís ya lo ganamos el partido yo creo que cantando el himno ahí ya le empezamos a ganar a Italia pero vos que estuviste ahí cómo se vivió ya se ganó en la previa y no es por sobrar al rival ni mucho menos en la previa cuando uno iba yendo al estadio y veía a todos los uruguayos veía el ambiente ya iba uno confiado que iba a ganar y no es sobrar al repito no es subestimar al rival ni mucho menos después el himno yo no lo canté lo escuché porque claro estamos con el tema del micrófono y del relato pero lo escuché y lo disfruté más te diría me encanta cantar el himno pero lo escuché y lo disfruté me dediqué a escucharlo a observar a la gente todo el mundo de pie y yo lo decí lo repetí ya muchas veces era como estar en Montevideo pero tuve otra sensación distinta era la primera vez que yo veía Uruguay en el exterior y no sé pillo si te pasó también pero ver Uruguay en el exterior te genera otro tipo de cosas no es como estar acá te genera un montón de sensaciones diferentes a las habituales es cierto pero además por la importancia de lo que se estaba jugando claro yo veo Uruguay lo he visto en eliminatorias que no deja de ser importante porque es fase 1 de la Copa del Mundo lo he visto en fase de grupo en determinadas instancias de Copa del Mundo por ejemplo 2014 el último partido lo vi en octavos cuando no se elimina Colombia sin Suárez 2018 en cuarto de final cuando se elimina Francia 2022 fue el fracaso total absoluto y rotundo que lo vimos en fase de grupo y nada más pero cuando vos estás ahí y se entona el himno es una sensación única si yo tengo que decir el momento que más experimenté ser uruguayo el sentido de nacionalidad desarrollado con un estadio en el exterior que era el estadio centenario fue el 2011 en la final de la Copa América contra Paraguay que fue en Buenos Aires en el monumental de Núñez que creo que es lo que Juanito vivió exactamente en el estadio único de La Plata en el momento que se empezó a sintonizar a entonar el himno nacional y hay algunos videitos como bien dice Dani que han surgido y se han viralizado en las últimas horas de distintos lugares en la tribuna que se te pone la piel de gallina simplemente mirá el video totalmente imaginate como Juanito la gente que estuvo ahí por eso digo más allá de lo que experimentaste vos en los mundiales y en la Copa América es lindo escuchar el himno en el exterior obviamente pero cuando el estadio es prácticamente todo tuyo claro como en 2011 mira sabes cuando ahí ya le empezás a ganar la final cuando me pasó experimentar una sensación también única aunque sea por la televisión hace unos cuantos años atrás era la fórmula previa a la fórmula 1 donde corría Gonchi Rodríguez si y en el circuito de Monte Carlo faltaban pocas vueltas estaba tercero el primero y el segundo en la en la última vuelta vuelta y media se tocan entre ellos no sé qué pasa quedan fuera de competencia faltando nada y venía Gonchi tercero y termina ganando cuando va al podio Monte Carlo reitero la fórmula previa la fórmula 1 Gonchi está en el podio en el primer lugar segundo y tercero y sube las banderitas y aparece la bandera uruguay y aparece el himno nacional uruguayo que en estas instancias que vos ves de espectáculo en la fórmula 1 debe ser la única vez que se ha tocado sí claro y escucharlo y verlo y estar a mí me encanta este tipo de carreras me encanta la fórmula 1 seguía mucho a Gonchi Gonchi cuando venía al Uruguay iba mucho ahora 25 pero yo trabajaba porque tenía mucha amistad el papá de Gonchi con Hugo Mateo con el querido Hugo Mateo entonces Gonchi iba y contaba un poco todo lo que estaba haciendo y promocionaba obviamente su carrera y verlo al tipo ahí llorar de la manera que lloró y verlo con la bandera uruguay en Monte Carlo fue también de las cosas más espectaculares que yo puedo haber vivido aún con televisión de por medio al poco tiempo lamentablemente Gonchi que lo invitan de otra fórmula correr los Estados Unidos se termina matando pero son esas sensaciones que se te dan únicas en vivo y en directo el 2011 para mí hasta ahora no tiene parangón y lo que tiene Juanito de bueno es que es un gurí joven que tiene muchos años por delante seguramente verá muchas veces Uruguay en el exterior totalmente pero arrancó ya viendo Uruguay en la final de una Copa del Mundo ganándola y relatándola entonces Juanito logró con 20 años lo que de repente hay relatores que están toda una vida para poder lograrlo totalmente pensá en los relatores mirá Carlito Muñoz que se retiró hace no tanto tiempo gran relator extraordinario a Carlito lo escuché mucho cuando cuando era joven escuchaba mucho a Carlito Muñoz me gustaba mucho su relato relató Nacional Peñarol campeón de América campeón del mundo intercontinental nunca relató a Uruguay campeón del mundo porque el último campeón del mundo fue en el 50 y quien puede dudar de la trayectoria de Carlito Muñoz como relator entonces viene un guris con 20 años como Juanito con otras formas maneras las plataformas pim si te ponen una triuna pim te relató a Uruguay campeón del mundo totalmente ¿me explico? los otros días yo miraba un videito le mando un saludo grande después le mando un mensaje de la emoción que tenía Goni porque para él seguramente sea coronar toda su carrera de años como relator viendo Uruguay campeón del mundo es más si yo fuera Goni le ponía punto final mi carrera no solo eso ¿cuántos comentaristas y relatores argentinos se retiraron ahora en el Mundial de Qatar con Argentina campeón del mundo? no solo para Goni es el campeón del mundo sino que Goni es el único creo que va a todos lados a todos lados va a todos los partidos en el exterior pero está bien Dani pero estamos hablando del reconocimiento que tiene porque desde hace 30 años va a todos lados y es el que más viaja y sigue permanentemente ni que hablar no estoy hablando de ese merecimiento que sí lo tiene digo simplemente el hecho de estar en el partido en una final de campeón del mundo para un relator Casogoni que tiene no sé cuántos años relatando y que nunca lo había visto y en la parte final seguramente de su carrera lo ve a Uruguay campeón bueno acá hay un pibe de 20 años que seguramente habrá sentido un montón de sensaciones y emociones internas en el desarrollo de 90 minutos más 11 minutos de edición estamos hablando de 101-102 minutos que tuvo la posibilidad con 20 años de relatar su primer partido en el exterior de ver por primera vez a Uruguay en el exterior y relatar una copa del mundo donde no la perdió Uruguay donde terminó siendo campeón se trajo la copa se trajo la copa era mufa era mufa me fui con la presión arriba y aguanta la presión eso es lo bueno que se fue como Mufarini y se trajo la copa lo que digo es que los jóvenes la generación nuestra era la generación del ladrillo tu viejo te decía che cuando hagas un manguito apretalo 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 y comprate un ladrillito comprate el terrenito tratá de o hace la entrega para lo que sea o metete en aquel momento banco hipotecario y después va viendo pero busca algo la generación hoy de ellos la de Juanito la de Tiago la de Pulu la de Lucio Udema la de Joaco Gimer es la generación de los viajes pero cuando digo los viajes no es que viajen por placer me voy y estoy un mes tirado para atrás en Río Janeiro o en San Petersburgo no es la generación de voy viajo y voy al lugar donde tengo que ir a lo que me colma en este caso era un relato de un partido de fútbol y está bien en Argentina porque hoy los gurises entienden que viajar y estar en el lugar le buscan la forma y la vuelta seguramente por la globalización y seguramente por el desarrollo tecnológico cosa que para nosotros era imposible Dani era imposible imposible mi viejo conoció Europa por primera vez viajando en barco porque no se podía apagar un avión entonces en un tema de facultad que hicieron y en un grupo de barco, barco puerto y puerto y demoraron como 3 meses y así llegó Europa ¿me explico? sí, sí bueno hoy los gurises hacen tac, tac, tac y están en el lugar donde como diría un buen amigo las papas queman y si no mirá donde está Tiago hoy Tiago que laburó con nosotros que laburaba acá que se fue un día para Europa para cubrir porque quería ver algo de la Eurocopa se quedó la primera vez 3 meses y medio pasó año y medio vino para acá de vuelta fenómeno con ese sentimiento de volver a emigrar hoy está viviendo en España y fue a ver está bien con un respaldo familiar lo que quiera pero tampoco fue tirando manteca al techo sí, sí, sí obvio fue y se la manejó y empezó pasa que van son gurises que ya están preparados y hoy Tiago empezó a trabajar hace 15 días atrás 20 días atrás en Decathlon fijate si Decathlon acá es grande lo tenemos ahí en la ruta imagínate lo que es en España y como él tiene experiencia en pedidos y en un montón de cosas que más porque trabajaba acá en una empresa que tenía esas características bueno, seguramente se va a adaptar de la mejor manera y hoy Tiago está feliz de la vida ¿me explico? y tiene 20 años entonces yo lo que digo es que a los jóvenes hoy por lo menos el ejemplo que tenemos cercano que son los chicos que están en la comunicación las cosas se le dan tan rápidamente si lo comparamos con un comunicador periodista histórico que estuvo 40 años relatando para ver y relatar la final de Uruguay campeón del mundo totalmente también es cierto esto a ver no es responsabilidad de los chicos a mí si me hubiera pasado de joven hubiera aceptado hubiera preferido este último camino pero el camino también a largo aliento y de mucho obstáculo y de ir se disfrutó de una manera caso que estamos hablando Connie ellos tienen que tratar de disfrutar lo que están pasando pero tienen que darse cuenta que todo le llega con una velocidad de 2000 km por hora las sensaciones se te pueden ir con la misma velocidad y tiene que estar bien parado bien plantado darte cuenta que este es un trabajo de todos los días que hoy un día estás acá relatando una final pero que mañana tenés que ir a cubrir no sé a Gapito con Yuguru que juegan no sé en el lado más lejos del Uruguay que se te ocurra porque es parte del proceso también y es parte del aprendizaje y también lo otro que tienen que comprender es por suerte Tiago lo ha hecho y Juanito lo hace yo el día que los vi en el taller de comunicación y marketing que hacemos de tirando paredes dije este paga los dos minutos este paga los tres minutos y normalmente hasta ahora no me he equivocado también tienen que comprender que hacer comunicación y hacer periodismo es una maratón no es la 5K son los 42 kilómetros totalmente son los 42 kilómetros y que hoy la vida la sensación el éxito lo que sea te hace estar acá y mañana por distintos motivos te hace estar acá abajo y lo que tenés que hacer es estar bien plantado estando acá abajo para volver a proyectarte no, además podés llegar el tema no es llegar porque llegar podés llegar por diferentes caminos el tema es mantenerse ese es el tema el tema es mantenerse el tema es mantenerse bien dicho esto cerramos el tema de Uruguay cerramos el tema de la selección hoy 20 horas 30 minutos Estadio Centenario si lo querés ver por AUTV vas a tener que gatillar 149 pesos para AUTV para lo del exterior van a tener que gatillar 4 dólares seguramente lo termine pasando directv y esto se va a confirmar en las próximas horas y seguramente termine llegando por el resto de los cables del Uruguay cosa que se va a confirmar en las próximas horas ¿algo más muchachos? ¿de esto? No, en cuanto al partido Picho hablar un poquito del equipo que estuvo hace al inicio que Dani también repasó la novedad lo decían ustedes de Matías Viña como zaguero Rodrigo Salazar y Emiliano Martínez buen pie ahí en los dos volantes Salazar un poco más creador Martínez más posicional tampoco es un jugador agarrido de marca pero muy buen pie en la mitad de la cancha quiero ver quién juega detrás de Arezzo porque Pelister es extremo Brian Rodríguez también se dice que Maxi Araujo puede terminar jugando ahí detrás de Matías yo creo que Maxi a ver si quiero verlo a Maxi como extremo por la izquierda y la pierna zurda y además te voy a decir algo Juanito algo que me dijo un buen amigo que conoce mucho a Bielsa Bielsa no te pone un derecho por la izquierda y un izquierdo por la derecha como diciendo Bielsa te los pone en el puesto que están pero también es cierto lo que vos decís y estos tres que están atrás si hace el 4-2-3-1 quien va por derecha a Pelister y quien va por izquierda y quien va por el centro esto es un tema salvo que no termina siendo un 4-2-3-1 y cambia el sistema exacto y termina siendo un 4-3-3 puede ser 4-3-3 puede ser 4-1-4-1 hay que ver hay que ver como se pertenece exactamente exactamente bueno saludamos a los queridos amigos de Joma las mejores prendas para competir extra ligeras tejidos elásticos que se ajustan al cuerpo con un sistema capaz de controlar la humedad corporal no tenés más chance a tu cuadro a tu equipo equipalo con Joma y de esa manera entrená tu libertad los mejores filtros los mejores precios las mejores marcas están en el emporio de los filtros Cerro Largo 1, 2, 3, 5 una sola calidad para equipos originales la calidad del emporio no se cambia la calidad del emporio de los filtros se repone macro mercado cuánto vas a comprar pero pagás macro mercado de negocio y si no compras en macro algún día te vas a avivar si yo digo Mirvic vos que pensás repuestos originales que Chevrolet y si yo te digo Mirvic más Chevrolet donde en la esquina más famosa en Cerro Largo y G venís al centro Cerro Largo y G allí está pegado Mirvic que tiene los repuestos originales Chevrolet pegado a Mirvic el emporio de los filtros de Cerro Largo 1, 2, 3, 5 queremos compartir con ustedes podemos jugar con esta promoción de los queridos amigos de Costel Group allá en Capitán Florencio 2305 77, 77 todo en aire acondicionado mejor taller de chapa y pintura se viene una ampliación se viene un desarrollo muy importante de la marca Costel y este es un buen momento para que escuches este buen consejo o leas y veas este buen consejo Música 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 costel lavador de coches bueno envía tu currículo invitada a este correo costel arroba costel punto com punto uy Costel está buscando personales y en un momento donde la vida del país está complicadita una empresa como Costel que siga apostando a los uruguayos gomero aprendiz mecánico administración con conocimientos de taller instalador de alarma instalador de polarizados electricista electricista automotriz armador de carrocerías bueno envíanos tu currículum vitae a costel arroba costel punto com punto uy me parece una muy buena iniciativa de los queridos amigos de Costel que están allá en Capitán Florencio 4205 muy buena buscando justamente que vos tengas la posibilidad de tener laburo de tener trabajo hay una ampliación muy grande que está haciendo Costel Costel tiene originariamente 2000 metros cuadrados y un taller y tecnología de última generación bueno se va a ampliar en mil y pico largo de metros más todavía y bueno y vamos a brindar digo vamos porque me considero parte de mis amigos de Costel Group vamos a expandirnos y vamos a generar también más posibilidades de servicio al amigo che tengo que me tenés que arreglar acá la chapa fenómeno vení como andas de uruguay no vengo muy mal tengo 70 mil kilómetros no las cambié nunca tenemos la conveniente la vamos a cambiar che no te está sonando la alarma para que te la cambiamos te ponen una nueva querés poner los vidrios polarizados ya que tenemos la auto acá aprovechamos te ponemos los vidrios el servicio rápido cambio de aceite cambio de filtro bueno lo va a empezar a hacer definitivamente Costel Group y capital Florencio así que para eso necesitan personal costel arroba costel.com.uy manda tu currículum vitae y confia en los queridos amigos de Costel Group digo siempre 23 mil suscriptores a los que hemos llegado cosa que mucho agradecemos seguí suscribiéndote igual a nuestro canal de los premios que vamos a entregar el viernes por ejemplo la prueba del sanitario más de 35 años en la comercialización de artículos sanitarios asesorando a clientes y amigos en sus obras con los mejores precios y la mejor atención la prueba del sanitario cerámicas baños cocina herramientas artículos de construcción ¿dónde está la prueba del sanitario? en el lugar de siempre sí señor Miguelete 1638 ustedes lo hacen mucho más sincronizado que cuando está el contador no sé si porque no me lo siguen al contador o el contador no lo sigue a ustedes hay un tema de adaptación en el equipo sí, claro o me parece que le están haciendo bullying a mi querido contador no, de ninguna manera de ninguna manera perdón, mi querido contador integrante del programa el contador es oficial ese querido Dardo Ingo que tiene su oficina en la calle Paraguay bueno en el lugar de siempre Miguelete 1638 esquina Gaboto teléfono de contacto 094-185-143-2924-8022 la grifería monocomando para cocina y baño se van el próximo día viernes o sea pasado mañana escuche, escuche una cosita el aire de costel que está hablando me parece que lo puso en frío Juanito se me está se me está poniendo frío no le parece no, no, no no lo siente no, no lo que puede recibir usted frío es por otro motivo pero no justamente por el aire yo no sé por qué me la complica el aire querido Dani le encanta complicarla pero un poquito si ponemos yo lo miré a Juanito y Juanito se puso el buzo se tapó las manitos con el buzo condiciones condiciones normales Juanito viene en esas condiciones la verdad porque es un chico muy friolento hoy hace frío en serio el lunes y hoy a mí me pasó te mostré el videíto de que no le podía sacar la escarcha el lunes no, no me lo mostro bueno, lo tengo hoy pasó lo mismo ayer martes no fue tanto está muy frío en serio pero un poquito ahí estamos ajustando yo le quiero explicar algo que hay un sistema de funcionamiento del aire acondicionado que para nosotros no tiene un aire calentito espectacular hay un momento que llega a un límite frena descarga y vuelve a arrancar en ese freno descargue que hace justamente los aire acondicionado que son móviles tenemos un aire acondicionado móvil es cuando usted siente frío seguramente en sus piernitas en sus patitas y el querido Juanito empieza como a abrigarse con todo lo que tiene a mano va a agarrar el micrófono y se lo va a poner en la cabeza para abrigarse exactamente bueno, algo más que quiera decir de esto señor séqueme de esta situación no, está bien está bien está bien esperemos confiados el partido de hoy ojalá que la mayoría de la gente lo pueda ver por los cables del país y bueno vemos a ver uno está ansioso de ver más que nada el funcionamiento que tenga esta selección si bien no va a tener muchos entrenamientos el funcionamiento pero no sea mal funcionamiento yo sé que no es contra nadie que el 2 se la toque al 4 que el 4 se la toque al 8 que el 8 se la toque al 9 que el 9 se la toque al 10 que el 10 se la toque al 10 me parece mal cuando vos tenés a alguien que no existe como rival no podés hablar de funcionamiento la verdad seamos a ver no es culpa de Bielsa no es culpa de los jugadores no es responsabilidad de Bielsa de los jugadores pero no podemos pensar en un funcionamiento contra Nicaragua contra Cuba sea malo no sea malo está bien está bien respeto su opinión qué va a hacer hoy si la tocamos 33 veces el equipo rival no la toca qué va a hacer se va a parar en la tribuna y aplaudir mirá mirá somos la naranja mecánica estamos con Nicaragua no se puede tomar en cuenta el rival que es Uruguay pero creo que puede sacar buenas conclusiones Bielsa más allá del rival y reitero creo que lo más importante de Bielsa con esta selección es el día a día y son los entrenamientos para tratar de sacar lo mejor a esta selección de cara a lo que se viene porque tanto Nicaragua como Cuba no son potencias futbolísticas como para hacer una comparación estoy de acuerdo con usted bien le agradezco mucho sabe que hay un buen momento para seguir hablando de los amigos que nos respaldan desde el punto de vista comercial mi amigo José lo dividiría Jocris lo dividiría Jocris es su direría de confianza lo saqué jugado 2707-3729 2707-3729 teléfono de emergencia 094-288-436 reposiciones de vidrios rotos claraboyas frentes comerciales mampanas y divisiones de interiores en vidrio y aluminio vidrería Jocris es tu direría de confianza ahora si espectacular 2707-3729 094-288-436 ¿puedo mostrar el espejo? si como no pueden hablar ustedes mientras yo este es el momento donde Rodolfo Larrea va a agarrar el espejo con sus dos manos como corresponde dos urdas y va a tratar de mostrar el espejo a todos los televidentes que están con nosotros sin tirar nada cosa que es muy difícil habitualmente el otro día cayó un litro de agua si si el otro día cayó el termo pero ahí está observándolo mostrándolo realmente agarre fuerte con las manos agarre fuerte con las manos decía el Puma Rodríguez y bueno ahí está Larrea mostrando el espejo de vidrería Jocris ahora lo deposita con cuidado como siempre estoy deseando que se vaya al espejo acá porque realmente temo de que alguna mostrada esa de Larrea pase lo peor y serían 7 años mala suerte vio que descargó y reenganchó le quiero decir algo el viernes se va al espejo el viernes se va al espejo se van los monocomando de la prueba sanitario el viernes se van las remeras de Joma ah mirá ahí abajo www.poloclub.com en realidad es Polo Club pero tenés que escribir Polo Club es la web de Polo la web de Polo lo noto que está botezando 20% de descuento si compras por la web las remeras Polo que son espectaculares hay unas camperas Polo yo le sugiero a mi amigo Juanito que es muy friolento hay unas camperas Polo que están espectaculares 20% de descuento si compras por la web www.poloclub.com voy a ver si negociamos con el amigo en cuestión a ver si traemos alguna remerita de una camperita Polo para sortear con la audiencia no para ustedes para sortear con la audiencia exactamente claro bueno lo tenés ahí en la base justamente de la imagen 25.000 suscriptores cuando lleguemos se va la herramienta Camo la herramienta Camo para tu deck es lo indicado además con tornillos visibles y de forma rápida Camo la solución para que vos hagas el deck de la mejor manera en la línea de herramientas y tornillos que necesitas para lograrlo 095-097-459 o ingresa en canedin.com Camo para tu deck lo indicado representante exclusivo Canedin Sociedad Anónima ingresa a la página de Canedin vas a tener los distribuidores en Montevideo en el interior del país que comercializan la herramienta Camo esta que tenés acá que se va con los 25.000 suscriptores como se va a ir también el mate ploteado con la banda del fitito 25.000 suscriptores cuando lleguemos a los 30 sobre fin de año vamos a meter premios pesados pesados a rolete no sé si a rolete pero pesados pesados va a haber un par de premios pesados el único que le quiero decir de esos premios que se entregaban antes y que ya no se entrega más de año va a haber premios pesados va a haber un premio que va a ser pesado para poder llevarlo aparte de pesado para que tenga una idea saludo a mi amigo Gonzalo Viña de RR Etiqueta vos tenés el mejor producto nosotros le ponemos la mejor etiqueta somos el mayor fabricante de todo el país primer proveedor de etiquetas autodesivas y no adhesivas para toda la industria RR Etiqueta es el mejor asesoramiento para encontrar la etiqueta adecuada a las características de tu producto estamos en veracierto 3190 teléfono de contacto 2509 5758 son los mejores en calidad rapidez servicio también es una cuestión de etiquetas RR los mejores que otra información tenemos Juanito hasta el turno de la mañana bueno vamos a repasar todos los futbolistas que a nivel sub 20 han obtenido sean balones de oro balones de plata un jugador uruguayo en la historia obtuvo en su momento el balón de oro hablamos de Nicolás Olivera Nicolás Olivera que en el 97 se quedó con el balón de oro más allá de que Uruguay perdió esa final contra Argentina lo que jugó Nicolás Olivera y Sarayeta en ese Mundial una cosa de loco hablando de Sarayeta se quedó con el balón de plata en el 97 Olivera Oro Marcelo Sarayeta en el 97 el balón de plata Nico del Diente López Nicolás López en la final que Uruguay perdió contra Francia a través de los penales en Turquía se quedó con el balón también de plata y después tenemos a los últimos dos ganadores uruguayos en el último tiempo de los balones de plata Fede Valverde en 2017 que se quedó con el balón de plata justamente hoy en el Real Madrid reconocido futbolista de la selección mayor y Alarmaturro últimamente son los cinco futbolistas que a lo largo de la historia de los Mundiales Sub-20 se han quedado con los balones de plata uno es solo de oro como lo decíamos Nico Olivera así que bueno a Uruguay le cuesta generar ese balón de oro pero es cierto que primera vez que Uruguay sale campeón no tengo duda que Maturro quizás lo pueda haber ganado perfectamente pero más allá de eso si tenemos que armar un once y dar más de la mitad del equipo lo va a tener Uruguay sin ningún tipo de dudas al igual que lo que ocurrió en el sudamericano en su momento Suscribo Bien quiero saludar a mi amigo Mauricio de Talleres Ceroni ayer fui a almorzar con él fuimos a lo del italiano que bien que se come lo del italiano la verdad a mi que cada tanto me gusta comer pescadito se come muy bien ¿en el buceo? en el buceo vamos a armar vamos a armar alguna cosita a ver cuando podamos todos pasa que acá tenemos por ejemplo la agenda del señor Joaco Jimer fijate que le pidió un almuerzo y me lo dio seis meses después a ver solo algo se demoró más que el almuerzo con Joaco Jimer que son los primeros de la ciudad tenemos que buscar a Juanito Santi que viene de Canelones no sé si podrá usted usted está al toque y no va a venir a comer a lo italiano y al contador por supuesto el contador es el que abre el italiano el contador lo abre chicos gracias por venir los espero bueno la verdad se come muy bien y mirá que no tengo el aviso del italiano ni mucho pero se come bárbaro muy bien nos tratan de la mejor manera bueno me fui a hacer almorzar con mi amigo Mauricio le mando un saludo estaba frío al lado de la rambla no no pero estábamos 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 cuidaditos lugar cerrado con mucha visibilidad con mucho ventanal se podría disfrutar y la verdad pasamos pasamos bomba saludo para Mauricio que se recuperó tenía un tema ahí de salud de gripe que estaba un poquito complicado se recuperó también para su papá y Mauricio tiene un chiquito de 3 años no sabe lo que juega el fútbol y entrena con chicos de 4, 5 y 6 años no sabe lo que juega le tiran la pelota no sabe cómo para la pelota si esta botija viste cuando decís es un enano grande no es igual igual bueno le mandamos un saludo muy cordial si vos tenés un problema con tu auto diesel o estás en el interior y tenés este un vehículo de transporte pesado porque está trabajando justamente la tierra y tenés un problema porque tiene motor diesel la solución es Taller Ceroni Taller Ceroni 098-029-428 098-029-428 tenés que hacer limpieza de insectores la solución es Ceroni exactamente tenés que hacer diagnóstico de no sé de la bomba del motor a gas hoy tenés que hacer un diagnóstico che cómo está la bomba vamos a analizar todo el circuito la respuesta es Ceroni exactamente precios especiales para talleres y automotoras precios especiales para talleres y automotoras y flota de empresas te hacemos un escáner diagnóstico de tus vehículos pesados y livianos con qué combustible combustible diésel y si yo te hablo de diésel la respuesta es Ceroni 098-029-428 arena grande 2769 allí están los queridos amigos de Taller Ceroni repasemos lo que nos dejó el fin de semana y la fecha de la segunda edición profesional porque Progreso sigue primero la verdad de punta a punta hasta ahora desde el Carragol campeonato de Progreso se mantiene primero en el campeonato de segunda edición se jugó la fecha número 6 de la fase regular Progreso primero con 30 unidades pará desde Canadá cuando estoy diciendo la respuesta es y nos ponen Ceroni hasta en el chat del canal de YouTube impresionante Cubito Can anda volando le mandame un abrazo perdóneme querido Juanito dale seguimos Progreso primero con 30 unidades segundo Miramar con 25 terceros rentistas y cuarto juventud los dos tienen 21 quinto oriental y sexto alión al igual que Rampla tienen 20 puntos en cuanto a la fecha Potencia cayó 1 a 0 contra Miramar Visiones Atenas de San Carlos empató 0 a 0 contra Sudamérica Oriental empató sin goles también ante Uruguay y Montevideo Progreso lo decíamos puntero del campeonato le ganó de visitante 3 a 1 al equipo de Cerrito Tacuar en modo de local le ganó 1 a 0 Juventud Rampla de local cayó 2 a 0 contra Albion y Rentista le ganó 1 a 0 al equipo de Bella visto un cambio de entrenador en las últimas horas en Rampla Juniors el Ronco López retorna a Rampla Juniors Exactamente cuarto ciclo del Ronco López en Rampla Juniors que bueno después de la derrota precisamente 2 a 0 del fin de semana Sebastián Cecio dejó de ser el técnico pica piedra y el Ronco López vuelve a dirigir al equipo rojiverde de la Villa del Cerro precisamente en su cuarto ciclo como entrenador del equipo pica piedra y un técnico que lo metió por ejemplo en la Copa Sudamericana no a precisamente al equipo pica piedra y que bueno tendrá nuevamente al Ronco López con la ilusión de volver a llevar al equipo a primera división Exactamente bueno Oficina Uruguay es el servicio especial de Medina y asociados asesores legales para todos los uruguayos que viven en el exterior nos dedicamos a hacer trámites sucesorios herencias desalojo administración de inmuebles venta y alquileres asesoramiento en derecho laboral de familia administrativo y civil Oficina Uruguay es la solución de tus pendientes legales sin que tengas que viajar a nuestro país Oficina Uruguay 094-373-170 si llamas de nuestro país si llamas desde el exterior 598-94-373-170 buscanos en nuestras redes sociales en Facebook en Instagram somos Oficina Uruguay la solución de Medina y asociados para los uruguayos que viven en el mundo el saludo grande al doctor Leonardo Medina y a su señora que sigue en los Estados Unidos seguramente el día viernes vamos a tener un contacto con ellos para que nos actualicen un poco desde el exterior la información correspondiente reitero cualquier trámite siendo vos uruguayo que muchos nos escuchan desde el exterior que quieras comunicarte para que desde acá un grupo de profesionales serios responsables continúen los trámites para que vos no tengas que ni siquiera venirte justamente a nuestro país es Oficina Uruguay el concepto de Leonardo Medina y asociados asesores legales desde el exterior 598-94-373-170 094-373-170 si llamás de nuestro país saludos grandes los amigos de Residencial Valle Vilcabamba servicio integral personalizado para la mejor calidad de vida del adulto mayor ya es la carrera que arrancó desde el día de ayer Dani de León pasó los 50 sí señor en el horizonte aparece Residencial Valle Vilcabamba habitaciones confortables con todos los servicios actividades recreativas físicas y cognitivas estadía cómoda segura contención tranquilidad para el adulto mayor y su entorno familiar estamos en Carrasco en Copacabana 68-15 y Almirante Hardware 62-14 en Malvin en Alejandro Fleming 17-41 en Punta Gorda en Palma Sombú 58-04 esquina General Paz Residencial Valle Vilcabamba la tranquilidad de todo hablamos de fútbol internacional hace un ratito nada más el Real Madrid confirma oficialmente la llegada y la incorporación de Jude Bellingham el volante de poco más de 20 años que estaba jugando el Borussia Dortmund y por más de 100 millones de euros el futbolista inglés se va desde el Borussia Dortmund para el Real Madrid a ser compañero a la mitad de la cancha de Federico Valverde además hay noticias importantes en cuanto al PSG se dio la salida de Messi y atención con Kylian Mbappé porque Kylian Mbappé le comunicó al equipo parisino que no va a renovar su contrato en la próxima temporada el contrato de Mbappé vence en junio de 2024 y lo que comunicó el futbolista es que quiere jugar esta temporada en el club pero que se quiere ir una vez termine este último año de contrato que le queda pero si le queda un año de contrato dentro de 6 meses Mbappé puede irse gratis del PSG por lo cual lo que quiere el PSG es o se renueva el contrato o se va a buscar en este mercado de pases que comienza ahora en el mes de julio o que ya comenzó porque ya se están dando determinados traspasos entre clubes bueno para julio si Mbappé no renueva el contrato lo que quiere el PSG es venderlo quiere sacar una cifra económica importante está claro que es de los jugadores más cotizados y mejor cotizados en el mundo del fútbol pero dos noticias importantes Belli gana el Real Madrid y Mbappé que puede darse su salida en este mercado de pases si el PSG finalmente no le renueva y decidió venderlo hablando de renovar un uruguayo que renovó su contrato o que se extendió extendió su contrato fue Agustín Oliveros el futbolista del Necaxa que hace un tiempo atrás había renovado hasta 2025 bueno ahora el Necaxa le extiende su contrato hasta 2027 o sea cuatro temporadas más Agustín Oliveros renovó su contrato con el Necaxa no significa que estos cuatro años sigan Necaxa porque puede haber algún equipo mexicano que hay varios interesados o del exterior o de otro país que quieran contar con él pero por lo menos Necaxa se aseguró cuatro años más a Agustín Oliveros como futbolista precisamente de los rayados si bueno y Juan Manuel Zanabria el volante que está en Atlético San Luis de México también sonó para Nacional sonó fuerte para Nacional en el último tiempo Zanabria renovó su contrato y su vínculo por un año más a préstamo de Atlético Madrid con Atlético San Luis de México así que Zanabria va a seguir en el fútbol México bien lo que están viendo allí me lo manda el doctor Leonardo Medina directamente de los Estados Unidos en este momento me pone este Rodolfo este aviso Rodolfo es quien habla ¿no? mucho gusto me encanta hablar de la Rea representa una importante acción de oficina Uruguay organizando una cena beneficio en conjunto con las fundaciones en sueño Lubolo y Casa Uruguay este beneficio será para la fundación Unifos Unidos por un Sueño por lo que esperamos reunir el máximo de concurrientes uruguayos en el restaurante La Elegancia de Queens allí en Nueva York este próximo sábado a la hora 19 es lo que dice justamente la referencia que tenemos en pantalla invitamos a todos los uruguayos que anden por la zona a colaborar con la fundación unidos por un sueño y pasar un momento agradable con la participación del contante Fernando Pires que ahí lo tenemos la voz del tango la voz del tango dice el aviso las ONG nos juntamos para apoyar unidos por un sueño en Miami nos invitamos a compartir un lindo momento junto al gran Fernando Pires la voz del tango te esperamos como decía Dani próximo 17 de junio desde las 18 y 30 bueno 18, 30 y 19 en el bar La Elegancia en Queens hay un bono de colaboración así que los uruguayos que están en los Estados Unidos y andan en la zona si se van al restaurante La Elegancia el próximo día sábado 17 de junio a las 6 y media de la tarde van a poder colaborar estar presente interactuar compartir con un montón de uruguayos apoyar a las ONG con un bono de colaboración y escuchar el canto de Fernando Pires la voz del tango miren que bien espectacular así que saludos grande querido Leonardo gracias por estar en sintonía y un momento de congregar a varios uruguayos ahí no absolutamente de juntarse absolutamente bueno tenemos que hacer la pausa a la vuelta de la pausa vamos a escuchar conferencia de prensa de Álvaro Gutiérrez que habló hace un minuto nacionalizó conferencia de prensa en el Gran Parque Central abrió Gutiérrez y Didi Zabala vamos a escuchar a Gutiérrez para ponerle el punto final justamente al programa del día de hoy el material que nos manda el querido Santi Bassi me dice Santi Pillo el hijo de Paola porque además hay una confianza también de Santi Bassi con los muchachos de Trimax Media así que reitero el cumpleaños de ayer de Santino le mandamos un saludo muy especial muy cordial saludo grande para todos ellos para mi amigo Santino que ayer quedó esperando el saludo en el programa de las voces del fútbol en Canal 5 y por un tema de rapidez de cómo se dio de que había invitado bueno no lo pudimos hacer estaba con su abuelo lo hacemos en el día de hoy y el próximo jueves lo vamos a hacer en la tele así que Santino muy feliz 10 años y cuida a la mamá y cuida al abuelo y a los que anden todos en la vuelta metemos la pausa y a la pausa nos vamos de la mano ¿de quién? de Aleph Informática todo en informática todo en tecnología lo tenés con mi amigo Aleph Informática 099-607-425 ¿querés mejorar tus conocimientos? ¿querés acceder a una serie de conocimientos que te van a permitir desarrollarte a nivel laboral a nivel social en la interrelación con los uruguayos por ejemplo que andan por el mundo 099-607-425 acordate del 4x2 tomás 4 meses de clase te damos 2 veces por semana el promedio y te regalamos el quinto y el sexto mes va sin cargo 099-607-425 el teléfono de mi amigo Isaac de Aleph Informática lo otro importante vamos a tu domicilio no tenés que ir a un aula donde haya 20 alumnos vamos a tu domicilio las clases son absolutamente personalizadas si querés mejorar la utilización de la computadora si querés mejorar tu vinculación con las plataformas si querés mejorar la laptop la tablet lo que vos quieras el celular la compu la solución es llamar a Isaac al amigo de Aleph Informática 099-607-425 pausa la vuelta habla Álvaro Gutiérrez en la mañana de Tirando Paredes Vos tenés el mejor producto nosotros tenemos la mejor etiqueta RR Etiquetas somos el mayor fabricante de todo el país primer proveedor de etiquetas autoadhesivas y no adhesivas para toda la industria RR Etiquetas el mejor asesoramiento para encontrar la etiqueta adecuada a las características de tu producto RR Etiquetas Veracierto 3190-3190-2509-5758 ser los mejores en calidad rapidez y servicio es también una cuestión de etiqueta RR los mejores Joma las mejores préndas para competir extra ligeras tejidos elásticos que se ajustan al cuerpo y con un sistema capaz de controlar la humedad corporal no tenés más chance a tu cuadro equipalo con Joma y entrena tu libertad Oficina Uruguay es un servicio especial de Medina y asociados asesores legales para todos los uruguayos que viven en el exterior trámites sucesorios herencias desalojos administración de inmuebles venta y alquileres asesoramiento en derecho laboral de familia administrativo y civil Oficina Uruguay es la solución de tus pendientes legales sin que tengas que viajar a nuestro país Oficina Uruguay 094-373-170 desde el exterior 598-94-373-170 buscanos en nuestras redes sociales en Facebook en Instagram somos Oficina Uruguay la solución de Medina y asociados para los uruguayos por el mundo cuando un ser amado necesita que lo cuiden necesita más que alguien que se haga cargo en Valle Vilcabamba residencias damos calidad y calidez nos importa el bienestar la autonomía los descansos y la comodidad de quienes viven con nosotros con hermosos jardines cocina casera dirigida por nutricionistas y actividades recreativas cuidamos cada detalle para cuidar mejor llamanos al 095-066-822 y conoce nuestra nueva casa en Almirante Harwood Carrasco Valle Vilcabamba Residencias amor por cuidar cuidar por amor residencialvallevilcabamba.com hay un lugar en tu vida que cuida tu economía vamos a pasear vamos a comprar macro siempre te da más pensa en grande amor compra y déjate llevar ya no estás más en la chiquita macro mercado siempre te da más cuánto más compras menos pagas macro mercado es negocio y no hay otro igual cuánto más compras menos pagas macro mercado es negocio y no hay otro igual vas a cambiar de celular y tenés que respaldar un montón de datos y no sabés qué respaldar cómo respaldar todos los más de mil contactos que tenés la foto los videos whatsapp todos los mensajes de whatsapp viejo que tengas hasta el momento querés respaldar un montón de cosas y no sabés por dónde arrancar y qué hacer y cómo hacer no te preocupes nosotros te vamos a enseñar todo eso para que sea muy sencillo cambiar del celular viejo a uno nuevo muy sencillo y muy rápido comunicate con nosotros Aleph informática 099 607 425 repito 099 607 425 en Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo elegir un filtro man es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión Emporio de los Filtros especialistas en filtración desde 1969 toda la experiencia todos los filtros No necesitas tener mucho dinero siniestro 2.000 metros cuadrados a tu servicio con tecnología de última generación estamos en Capitán Florencio 4205 esquina Mariano se gasta costel.com.uy la marca que todos recomiendan 2.000 metros cuadrados 2.000 metros cuadrados 2.000 metros cuadrados Al 095-097-459 O ingresa a canedin.com Camo Para tu DEC, lo indicado Representante exclusivo Canedin Sociedad Anónima Bien, entramos en la recta final de Tirando Paredes Vamos a escuchar la conferencia de prensa de Álvaro Gutiérrez Que hace un rato la hizo en el Parque Central Conjuntamente con Didi Zavala No conjuntamente, fue uno y otro La Didi Zavala seguramente la vamos a escuchar En las próximas horas De un equipo nacional que se está preparando Para lo que será la continuidad del torneo intermedio Un torneo intermedio que fue suspendido Cosa que me pareció muy sensata Por parte de la mesa ejecutiva Porque se venía la final de Uruguay Que acaparó toda la tensión Pero hoy se está disputando Este fin de semana arrancando el viernes La segunda fecha de lo que será justamente El torneo intermedio Más allá que la tercera ya esté fijada Así que bueno, vamos a escuchar la palabra de Álvaro Gutiérrez Y a la vuelta nos vamos a mantener Simplemente en el tema Peñarol por un instante Porque hoy pasadas las 10 de la mañana Perdón, 10 y media de la mañana Capaz que la atrasamos un poquito Porque estamos un poquito Extendiéndonos el programa Ponele sobre las 11 Vamos a charlar con Santiago Sánchez Que es representante de Peñarolenses Que estuvo en la reunión del consejo directivo Donde se votó la continuidad o no De Pablo Bengochea y de Alfredo Arias Y que la minoría le terminó ganando la mayoría O sea, 4 que sostuvieron la continuidad Del técnico de la gerencia deportiva de Peñarol Fueron menos que el resto que votaron 5 negativamente para la continuidad Y 2 que se abstuvieron Entre los 5 que votaron para no continuar Alfredo Arias como técnico de Peñarol Y Pablo Bengochea aparece justamente El sector Peñarolenses En ese momento puntual con Santiago Sánchez Bueno, seguramente sobre las 11 de la mañana Vamos a charlar con Santiago Sánchez En un vivo que vamos a hacer Por nuestro canal de YouTube Pero al principio quieren las cosas Álvaro Gutiérrez En la mañana de Tirando Paredes Preguntarte cómo te vino esta semana de trabajo Después de un gran resultado De lo que fue para ustedes por Copa Libertadores Y tener una semana más de planificación Pensando en el sábado Bueno, buenos días Como tener tiempo para trabajar Nos vino bien Porque aparte recuperamos un poco más Pero la verdad que nosotros ya queríamos Seguir con el envión Y haber seguido jugando la fecha Pero bueno, lamentablemente no se pudo dar Evidentemente por una muy buena causa Y bueno, acá estamos trabajando Ahora se nos vienen partidos difíciles Contra el Depor Después viene el Liverpool También viene este Metropolitano Sacan Casa Son todos partidos para nosotros Que vamos a procurar hacerlo mejor Y tratar de ganarlos Porque un mal resultado Te puede complicar tanto la cosa En el intermedio y en el anual En lo local Como bueno Te puede dejar fuera De la segunda fase de la Libertadores Álvaro, por acá Buen día Estamos en vivo para Carve Deportiva Consultarte Se viene Deportivo Maldonado Como bien decías Te va a faltar el arquero Sergio Rochet Y también lo de Ginela Por lo menos que nos des tu impresión De Francisco Ginela Que se vuelva a lesionar Uno de los jugadores importantes Gracias Bueno Sí, lo de Sergio Sabíamos que si no lo teníamos Uno de estos partidos No los íbamos a tener Se corrió la fecha Y bueno, no lo tenemos contra el Depor Igual nosotros confiamos mucho En lo que está haciendo Salvador Porque realmente lo vemos en las prácticas Y la verdad que cuando Cuando le tocó entrar Este Lo hizo de muy buena manera Este Y bueno Estábamos muy confiados Que ahí estamos bien Y bueno Lo de Francisco La verdad es una lástima Porque Es un jugador Que no abundan en el fútbol Jugadores así Volantes mixtos Este Con ese nivel Este Lo veníamos Llevando de a poco Él por supuesto Muy ansioso Y siempre quiere estar La verdad que se Se estaba sintiendo bien Jugó varios partidos Después le empezó a molestar Este Uno de los clavos Que se hizo en la intervención Después también Le dimos un tiempo Hasta que se sintió bien Y cuando El otro día entró Contra Linta Que realmente Creo que entró En muy buen nivel Y nosotros ya pensábamos Que bueno Que ya lo teníamos otra vez Lamentablemente Al otro día Este Le empezó a doler el tobillo Y cuando hicieron Los análisis pertinentes Nos dimos cuenta Que se había vuelto A lesionar Es en el mismo lugar Y bueno Ahora hay que esperar Lamentablemente Le va a llevar un tiempo Y bueno Nosotros Nos perdemos De un gran jugador Álvaro Para Superfútbol Por Cristal Bueno Lamentablemente La división de Ginella Te da una baja Ya pensando En el periodo de pases Pensás traer Algún jugador Para sustituirlo Y la otra Chagas Viene de la selección Lo vas a tener En primera división Vas a contar Con él El fin de semana Mirá Lo del fin de semana No sé Porque todavía Hasta hoy No está con nosotros Porque Bueno Tiene También sus compromisos Con la selección Va a haber un homenaje Creo que es hoy Creo que después Nacional también Le va a hacer uno El sábado Pero bueno Es un jugador Que ha demostrado Un buen nivel Y él ya está En el plantel De primera división Solamente que bueno Viendo Sus rendimientos Sabemos que de repente Puede estar mucho más cerca La verdad que Estábamos contentos Ya con él Yo embromaba A los jugadores Liga Vieron Tanto me dicen Que tengo suerte Que estuve una semana Con él Y ya lo saqué Campeón del mundo Entonces Sabemos que es un jugador Que nos va a aportar Nos va a sumar mucho Y con respecto A lo de Ginela Acá la idea La filosofía Del club Es clara Si no hay algo De nivel Que esté dentro De las posibilidades De Nacional Y que realmente sumen No vamos a A traer Si realmente está Dentro de las posibilidades Y realmente mejora Lo que hay Sí Sabemos que De esas características Bueno En el plantel Es él Y lo que puede hacer Este Ahora Elguera Pero todavía Es muy joven Este Y no sabemos Hasta cuándo Puede Puede desplegar Todas sus Sus condiciones Pero bueno Vamos a ver Eso hay que ver Estamos mirando Muchos Muchos jugadores Y también Vamos a estar Supeditados A los jugadores Que se puedan ir Porque por ahora Son todas probabilidades Con más o menos Chance Pero son todas probabilidades Nada más Funcionales Bueno Mirá Eso se va a dar De acuerdo Como los vea Porque A mí me encanta Juvenil Y no tengo Ningún tipo De problema Con los juveniles Pero Tampoco porque Sean juveniles Tienen que jugar Si hay una prioridad Y si yo veo Que Que bueno Que realmente Tienen que jugar Van a jugar Pero Hay otros compañeros También Ahí Chaga Solo veo Con más probabilidades Este Por ejemplo Si Bueno Él demostró Que anduvo Muy bien De lateral Aunque es Un polifuncional Que todo el mundo Lo quiere tener Yo creo que De volante Que tiene Unas grandes Condiciones También Ahí también Tenemos mucha gente Entonces Está peleado Está John Rodríguez El Torito Rodríguez Bueno Genial ahora no está Pero está Montiel Está Cartagena Está Higuera Y bueno No puedo jugar Con tantos volantes Este Entonces Y cualquiera De ellos Realmente Puedes jugar Yo siempre le paso Diciendo Yo soy muy injusto Le digo Pero no soy injusto Porque aquí Soy injusto Porque el fútbol Me hace ser así A veces Jugo con dos volantes Y tengo seis Y los seis De repente Pueden jugar De titular Tranquilamente Y el rotar En demasía También hace perder Confianza Al jugador Que está En ese momento De titular Entonces bueno Lamentablemente A veces Es injusto El fútbol Pero ellos Lo entienden Y se preparan Para cuando le toque La oportunidad Hay parte De las declaraciones De Álvaro Gutiérrez El técnico De Nacional Nacional está jugando Este fin de semana El sábado El sábado Con Deportivo Maldonado A las seis de la tarde Partido que va A las seis Y después juega El viernes Con Liverpool En Belvedere A las tres de la tarde Y posteriormente Juega su último partido En tres semanas El 28 Creo que es Miércoles Miércoles 28 Juegan tres semanas Con Metropolitanos El último partido De la Copa Libertadores Fase de grupo De Copa Libertadores Exactamente Yo lo único que digo Es algo Lo vamos a analizar Más adelante Porque no es motivo Al día de hoy Liverpool Nacional Puedo entender Que se han puesto De acuerdo Para adelantar Los partidos En función Que también Liverpool El mismo día Miércoles Juega por Copa Libertadores Pero ponerlo un viernes A las tres de la tarde Usted me dirá Bueno pero juegan en Belvedere Lo que vos quieras Lo que vos quieras Yo lo que digo es No puede ser Que Nacional Y Liverpool Jueguen un viernes A las tres de la tarde Ahora sinceramente Juegas el miércoles Pueden jugar perfectamente El sábado Te quedan Los días suficientes De recuperación Me explico Nacional juega En el Parque Central Además no tiene que moverse Liverpool va a Brasil Tampoco va al otro lado del mundo Entonces juegas el sábado En la hora que sea Y no pasa absolutamente nada Pero bueno Tengo entendido Que también había Un acuerdo de Liverpool Nacional De adelantar el partido Previo a lo que será El último de la Copa Como decía Álvaro Gutiérrez Pillo Sin Roget ¿No? Este fin de semana Este fin de semana Sin Roget Porque como se postergó La fecha Roget no iba a estar Ante Liverpool precisamente Pero bueno No va a estar ahora Ante Deportivo Maldonado Y si lo va a tener El próximo viernes Ante Liverpool En la tercera fecha Del torno intermedio Y va a estar Candio Pereiro Que no habían estado En Libertadores Exactamente Por el partido Contra Inter Van a estar a la orden En Uruguay Exactamente Bien Vamos a poner una placa En el final Que tiene que ver con Peñarol Y esto va a ser El anticipo De lo que vamos a hacer Sobre las 11 de la mañana Vamos a charlar Con Santiago Sánchez Representante De Peñarolenses Que normalmente Tiene la figura Marcos Acle ¿Recuerdan aquel Este grupo Que se unió De Guillermo Barril Y Marcos Acle Que sacaron Dos consejeros En Peñarol? Bueno Hoy cada uno Tiene su representación A veces va Acles A veces va A Santís Sánchez Pero en definitiva Es el sector Peñarolenses Y el voto correspondiente Esta es otra placa De Valentín Puntiliano Mirá que bien está hecha Se votó en el Consejo Directivo de Peñarol Algunos fueron en vivo Al Palacio Contrón Gastón Huelfi Y otros fueron Vía Zoom Hicieron vía Zoom Tengo entendido Que el presidente Participó vía Zoom La semana pasada Esta semana No hubo reunión En el Consejo No A mí me dicen Que la reunión Se suspendió Porque se sabía Que iba a haber Un banderazo Por parte de hincha Y socio de Peñarol Para demostrar Su disconformidad Con la continuidad diaria Nacho Rullio Venía desde Minas Haciendo el Zoom Desde Minas Eso fue la semana pasada Claro Exactamente Yo digo que esta semana Peñarol en actividad Una vez por semana Tiene que haber Consejo Está marcado En su reglamento Una vez cada dos semanas Cuando hay inactividad Desde el punto de vista deportivo ¿Me explico? Bueno Tengo entendido Que la de esta semana Se postergó No sé si a lo largo De estas dos semanas Y no se va a hacer Quizás se postergue Para la semana que viene O se hace En algún momento Pero cuando se tenía previsto Porque se enteraron En Peñarol Que iba a haber un banderazo En el medio 1891 Que acompaña a Rullio Más Álvaro Queijo Que originariamente No era del sector 1891 Pero que en estas elecciones Acompañó justamente La línea del presidente Ignacio Rullio Jorge Nirenberg Álvaro Queijo Y Eduardo Seindestal Son los cuatro Que votaron a favor De la continuidad De Benguechea y Arias Hay dos que se abstuvieron Armando Castaín Y Fernando Enrico Que son dos del damianismo Los que se abstuvieron Y los que votaron en contra Uno del damianismo Rodolfo Catino Otro de un sector Diferente Que llegó a la A la posibilidad De estar en el consejo A Baristo González Baristo hoy es el secretario Del club Y después Guillermo Varela Por su sector Como Guillermo Varela Cuando arrancó Políticamente Los primeros tiempos Era un tipo Permanentemente En las notas Y ha bajado Sustancialmente Su perfil Después Pablo Amaro También del damianismo Y Santiago Sánchez Con quien vamos a hablar En un rato Nada más Sobre las 11 de la mañana Son los cinco Que votaron en contra Yo lo que quiero decir Es algo que ya Lo hemos dicho Lo hemos analizado En un videito No puedo entender Como Castaín Debate Y en Rico Terminaron Se abstuvieron de votar A ver La explicación La puedo encontrar Porque si no se llegaba A la mayoría especial Que se necesitaba Bueno No terminaron Siento tan contra Por si le va bien A Arias Si no le va mal Yo lo que digo es Fernando Rico Cuando sale al aire Es absolutamente crítico De la gestión de Ruglio Y absolutamente crítico A nivel deportivo Lo que está pasando Con Peñarol Entonces no entiendo Cómo se abstiene De votar En lugar de votar En contra Ayer lo decíamos En Canal 5 Yo respeto mucho A los que sostienen Que Arias Debe continuar Y Vengo Ya también Los que votan a favor Por más que estoy Totalmente En desacuerdo Porque los hechos Son contundentes Para que no siga Arias Y Vengochea Pero por lo menos Tomaron una decisión Respeto a los que votan En contra A Catino A Evaristo A Varela A Maro Y a Sánchez Lo de Castaigne va Que va muy poco El consejo Digámoslo Y lo de Rico Todavía no logro comprenderlo La verdad No logro comprenderlo Hay una reglamentación Ya lo explicamos En el estatuto De Peñarol Que dice que Para despedir Un funcionario Más allá Que no sea por una cuestión 8 que sea Notoria mal conducta Lo que sea Necesitas una mayoría especial De los 11 consejeros Necesitas dos tercios Dos tercios De 11 Te da más o menos 7,33 Con lo cual Necesitas 8 voluntades Si los que se abstuvieron Hubieran votado Según la línea política Porque son los dos Del damianismo En contra Llegás a 7 No te alcanza Entonces con los 4 De el oficialismo Entre comillas Que conduce hoy a Peñarol No te alcanza El resto de los votos Para sacar Al funcionario Que vos quieras sacar La pregunta La pregunta que dejo Planteada Lo decía los otros días Es Arias y Bengochea ¿Son funcionarios De Peñarol? Un funcionario Hace un acuerdo Con un club Pero no firma Un acuerdo Por Sos funcionario Hasta diciembre Vos empezás a trabajar En este caso En el club Tenés salario Tenés salario Vocacional Tenés aguinaldo Tenés licencia No gozada Si es que no utilices La gocencia En ese vínculo Que se genera Con un funcionario De cualquier institución En este caso Con Peñarol Yo pregunto Arias y Bengochea No firman un contrato A término Arias es técnico De Peñarol Hasta tal fecha Ok Perfecto Arias cobra Guinaldo Cobra salario Vocacional Cobra eventualmente Licencia No gozada No Tienen un contrato Por el cual reciben Un dinero Que se reparte De determinada forma Seguramente a través Mes a mes Entonces Bengochea Y Arias Desde mi percepción Jurídica Es personal Contratado No es funcionariado Del club Con lo cual Este artículo Podría hasta no operar En el caso De Arias y Bengochea Se agarra de esto El presidente Peñarol Y los que votan Por la continuidad Se ponen sobre la mesa Esa es la votación A mí lo que me dicen Y lo vamos a confirmar hoy Que en la interna De la reunión Entre los que estaban De forma presencial En el palacio Contador Gastón Welfi Y los que estaban Vía Zoom El presidente Habría expresado que Se merece un partido más Que era el de River Que iba a ser El otro día Pero después se postergó Claro Iba a ser el próximo Fin de semana El día domingo El domingo El domingo El campeón del siglo ¿A qué hora? Tres y media Tres y media El campeón del siglo Si Arias pierde Si Arias pierde Con Peñarol Ante a River El campeón del siglo Arias dejará de ser El técnico de Peñarol Yo creo que más allá Si empata Y el equipo No gusta Corre si era chance De dejar de ser El técnico de Peñarol Yo creo que acá Rublio hizo una cosa Pillo Teniendo en cuenta De que veía Cómo venía la mano Para destituir a Arias Puso ese artículo Que está en el reglamento Precisamente del club Mirasol Para darle una chance más Sí, sí Es un partido más Ahora Me parece que si iban A voto Ya sabía él Antes de la votación De que Iba a ser restituido Alfredo Arias La mayoría de los consejeros Entienden Que Arias No debe seguir Y si mañana hubiera Una votación Y hay un lineamiento político Los dos que se tuvieron Van a votar en contra Nunca van a votar a favor Exacto Me explico Entonces Los que quieren La continuidad de Arias Vengochea Son minoría Esa es la realidad Del tema Esa es la realidad Del tema Es un partido más Ahora Ponele que le ganas a River Después creo que te toca Wander Y si perdés con Wander Esto va a ser Partido a partido Y es una cuestión De crónica De una muerte anunciada Porque tarde Pará Y entre medio Tenés que jugar Con el América De Minas Gerais Que viene el campeón del siglo El que hizo cuatro goles ¿Te acuerdas cuando arrancó la copa? Viene el campeón del siglo A ganar Porque si gana Todavía tiene una chance Esperando otro resultado De poder clasificar Es posterior al partido Con Wander Posterior al partido Con Wander O sea que tenemos ahora River River Wander Y América De Minas Gerais Exactamente ¿Y qué pasa si en el medio De todo esto Perdés un partido? O el de la América De Minas Gerais Y te pintan la cara O un partido del intermedio Aria sigue siendo conductor Aria dejará de ser El técnico de Peñarol Próximamente Salvo que Aria Gane todos los partidos Yo le decía Y lo contábamos ayer Con la audiencia Que se va renovando Día a día también De que le preguntaba A Aristos González El viernes eso mismo Cuando se ratifica Un técnico Como se ratificó el viernes ¿Cuánto tiempo le queda? Y él me contestó Y él te dijo Al final de Tirando Paredes Algo que quiere decir Juanito Dani Nos vamos a las 11 En un rato En unos 25 minutos Vamos a charlar Con el que ves ahí Uno de los que votó en contra Sebastián Sánchez Santiago Sánchez No Sebastián Santiago Sánchez Sector Movimiento Peñarolenses Va a charlar con nosotros En vivo A través de nuestro canal de YouTube Bueno lo último En cuanto a Peñarol Mañana por la mañana Se va a presentar En la Ciudad Deportiva Una de las canchas Con el nombre de Federico Valverde Exacto Que va a estar presente En la Ciudad Deportiva de Peñarol Va a estar el plantel principal Y va a estar el plantel de formativas Así que se va a hacer un recorrido Por la Ciudad Deportiva de Peñarol Ahí al lado del Campeón del Siglo Y además Se va a presentar Una de las canchas Con el nombre de Federico Valverde Que está acá en el país Así que es una buena noticia Para Peñarol Que se va a dar En el día de mañana En cuanto al partido de hoy Esperemos 20 horas con 30 minutos En el Estadio Centenario Uruguay contra Nicaragua Nos vamos Dani Nos vamos Esperemos ver a Uruguay Esta noche contra Nicaragua Exactamente Nos vamos Volvemos a las 5 de la tarde Pero antes recordá En un ratito Quedate en sintonía Quedate en las plataformas Charlamos mano a mano Con dirigentes de Peñarol Sobre este momento Crítico, complicado Que vive la institución A nivel deportivo Con su técnico Y con su gerente deportivo O director deportivo Que pasen bien Hasta dentro De unos minutos Joaquín Quiney Nos puso al aire Maxi Novaro En las redes sociales Seguí dando like En este videito Dándole like Danos para adelante Que nos viene muy bien Nos posiciona de mejor manera Para tener más réplica Más visitas Más reproducciones Y seguí suscribiéndote De manera gratuita A nuestro canal de YouTube Vamos por las 30.000 25 primero Y luego 30.000 Suscripciones De manera gratuita Abrazo grande para todos Hasta dentro un ratito